Con la presencia de 20 concejales y siendo exactamente la hora 16.37 y existiendo quórum legal, se declara abierta la novena sesión ordinaria del año 2024. Invito a los concejales Gustavo Farquharzón y Pablo López para izar las banderas de la Nación y de la provincia respectivamente en los mástiles del recinto. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz elera, abuelo triunfal, azul unara. Del color del cielo, azul unara. Licencia y o avisos de inasistencia. Homenajes y manifestaciones. Tiene la palabra la concejal Eliana Chuchu. ¿Algún concejal que pida la palabra? Tiene la palabra el concejal Pablo López. Gracias, señor Presidente. En el día de la fecha quiero hablar de algo que me parece muy importante y en este segmento de manifestaciones me parece lo más adecuado para dialogar al respecto. En esa línea quiero comentar lo que es... Ya sigo. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo está, señor Presidente? Lo que quería decir básicamente es lo siguiente. En la fecha de mañana se va a producir un paro nuevamente general en contra del Gobierno Nacional de Javier Gerardo Milei. Y yo quiero traer y hablar y reflexionar al respecto porque me parece muy importante también hablar de lo que sucede en el orden nacional y de lo que nos afecta a todos los salteños con sus decisiones. Porque no es que un par de personas deciden armar un paro y ya está, no pasa nada, sino que realmente se paraliza la actividad, se paraliza el transporte, se paraliza la educación, se paralizan un montón de cosas que yo realmente me pongo a pensar, se paralizan en búsqueda del bien común o se paralizan en búsqueda del bien personal de X persona. Realmente a mí me preocupa y quiero hablar al respecto y me parece muy importante traer a colación datos, datos no relatos al respecto. Entonces quiero arrancar con la cantidad de paros que le ha hecho la casta sindical, si se quiere, a los distintos gobiernos nacionales. Quiero arrancar con el de Alfonsín, primer gobierno de la recuperación de la democracia, gobierno radical, gobierno que con el paso del tiempo muchas personas honran, muchas personas consideran que ha sido un buen gobierno, otros que en el orden económico no, pero en definitiva el recuerdo de Alfonsín es un buen recuerdo. Pero ¿saben cuántos paros generales le hicieron al Presidente Alfonsín, señor Presidente? Un total de 13 paros generales, 13. Desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad, es el Presidente que más paros generales ha tenido y el que tuvo que entregar su gobierno un par de meses antes a un peronista por lo que ha sido la presión en ese entonces, si se quiere. Después vienen Menem y De la Rúa, cada uno con 8 paros generales. Sigue Dualde, que gobernó poquito tiempo, pero tuvo 2 paros generales. Néstor Kirchner, un solo paro general. Y acá quiero empezar a hilar más fino con el tema de los paros generales. Y tenemos el primer mandato de Cristina Fernández del Kirchner de 2007 a 2011 con un total de 0 paros generales. Y después viene el 2011 al 2015 con un total de 5. Cristina Kirchner entonces en el gobierno ha tenido un total de 5 paros generales, 0 en su primer mandato. Después viene el ingeniero Mauricio Macri con un total de 5 paros generales. Y acá el dato que yo todavía no puedo creer que haya sucedido algo completamente irrisorio, porque la memoria inmediata que tenemos como argentinos es que el gobierno que sacamos a través del voto en la última elección, que fue muy malo, muy nefasto, empobrecedor, nos encerró un año y un montón de cosas más por el estilo. Los trabajadores de sindicales, si se quiere, porque los sindicatos le han hecho un total de 0 paros generales. Y así, a ese gobierno de facto de Cristina Kirchner, y por qué digo de facto de Cristina Kirchner, porque tras el títere de Alberto Fernández gobernaba Cristina, a ellos le han hecho un total de 0 paros generales. Y a mí me causa mucha indignación escuchar eso, señor Presidente, porque si uno se pone a ver, desde que recuperamos la democracia, más del 60% de los paros generales que se han realizado en este país se hicieron a gobiernos no peronistas. Y eso a mí me indigna con el dato del día de mañana, donde el gobierno de Javier Milei en 4 meses de gestión va a tener su segundo paro general, su segundo paro general. Entonces realmente me pongo a pensar, si seguimos con este ritmo de tener paros generales cada 4 meses, 2 paros generales cada 4 meses, vamos a tener un total de 12 paros generales a lo largo del año. Si seguimos cada 4 meses, tenemos un total de 12 paros generales, nos va a dejar un total de un montón de paros a lo largo del mandato del Presidente Milei. Entonces eso realmente es preocupante, señor Presidente. A mí, y quiero hacer mucho hincapié con esto, un total de 24 paros generales serían, si seguimos con este ritmo, para el gobierno de Javier Gerardo Milei. Superando ampliamente y casi el doble de lo que es el gobierno de Raúl Alfonsín. Y yo me pregunto, ¿qué pasó para que en 2 meses le hagan paros? ¿Realmente está la situación? ¿Las políticas de Milei son erróneas? ¿Por eso es que los trabajadores salen y se movilizan en contra de él? ¿O realmente lo que está tocando son los intereses de los sindicatos? Que quizás no todos, pero muchos de ellos, entre ellos, los mollanos de la vida, salen a manifestarse y a joderle la vida de los trabajadores. ¿Y por qué digo esto? Porque dicen ser representantes de los trabajadores, pero después le complican la vida. ¿Por qué? ¿Acaso creen, señor Presidente, que haciendo un paro general y dejando a los trabajadores sin poder movilizarse y volver a sus casas el día de hoy, sin poder ir a sus trabajos el día de mañana para aquellos que no paran, que sin poder mandar a los chicos a las escuelas, van a poder hacer que la gente diga, mi ley, basura, vos sos la dictadura? ¿O lo único que van a generar es que la gente siga enojada y los quiera sacar a través de patadas a la mafia sindical, la casta sindical, etcétera, etcétera? Así que lo único que yo quería traer a colación, señor Presidente, es la preocupación que tengo con respecto al sindicalismo que una vez más está trayendo sus viejas prácticas de poner palos en la rueda. Así que sin dudas, cuando la economía logre esa B de recuperación que tanto predicamos, vamos a empezar a ver de qué lado se ponen, de qué lado se ponen realmente, si del lado de los trabajadores o del lado de sus curros. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Gustavo Farquazón. Señor Presidente, bueno, ya que estamos hablando de preocupaciones, yo también voy a hablar de preocupaciones, y a mí realmente me preocupa lo que le está pasando al pueblo argentino, que lamentablemente muchas de las decisiones que se toman afectan al conjunto de todo nuestro país y también, por supuesto, a nuestra provincia y nuestra ciudad, por eso siempre este segmento de manifestaciones ocupa gran parte de nuestros discursos la opinión respecto a la situación política y social que vivimos, que no somos ajenos. Y la verdad que lo que me preocupa tiene que ver con las medidas que se toman y que afectan a gran parte de la sociedad, donde el discurso pareciera, el discurso oficial, el relato oficial que se construye, en donde se habla de cómo fue, de lo malo que fue el gobierno anterior, que realmente fue malo el gobierno anterior. Tuvo muchos errores. Pero no puede ser la base del discurso permanente de la Argentina que se intenta construir, porque lamentablemente las políticas que se vienen implementando están recayendo fuertemente en los jubilados, en los pensionados, los recortes que se están generando, que generan despidos masivos de instituciones públicas. Realmente esa casta terminó siendo el pueblo y los trabajadores y los desocupados. Y hoy, bueno, actualmente se está discutiendo en el Pleno del Congreso Nacional, en el Senado, parte de la política que se está llevando adelante por el gobierno, entre ellas el régimen, el RIGI, que es el régimen que ofrece incentivos fiscales, que claramente lo pinta en claro de cómo es este gobierno. Un gobierno completamente conservador, entreguista, porque este régimen RIGI, lo que ofrece con estos incentivos que nos ponen la dicotomía de el discurso inversión versus no inversión. Y la verdad que este discurso de la inversión lo que genera es entregarle a empresas extranjeras gran parte de nuestro patrimonio natural, cultural, en detrimento de las pymes y las empresas argentinas, dándole beneficios realmente que no se puede entender. Claramente este es un gobierno que su gran interés es beneficiar a los grupos concentrados de la economía extranjeros y está perjudicando claramente a la gran masa de argentinos y argentinas con el discurso de que el gobierno anterior hizo mal las cosas. Bueno, sí, las hizo mal. Yo he sido uno de los grandes, principales, siendo funcionario crítico de muchas de las cosas que se hicieron mal, pero ese discurso no puede ser permanente, porque en ningún momento nos dicen cómo van a sacar de la pobreza a la gran mayoría del conjunto de los argentinos que tenemos en este momento. Claramente las medidas que se toman van en contra de los trabajadores, en contra de los desocupados, en contra de los jubilados, en beneficio, beneficio de aduaneros, cambiarios, impositivos, a las grandes empresas transnacionales, que nos va a dejar grandes consecuencias a nuestro país. Así que esa es mi preocupación. Claramente cuando se toman políticas y se gobierna a través de redes sociales, en donde desconocen lo que está viviendo la gente. Hoy la gente les está mostrando que no llegan a fin de mes. Claro, pero si no se conoce cuál es el precio de la leche, claramente hay un desconocimiento de qué está viviendo la mayoría de los argentinos y qué es donde hay que poner el punto a la hora de gobernar. Así que creo que esa debe ser nuestra preocupación, cómo hacemos para mejorarle la vida al conjunto de los millones de argentinos. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra, gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ángel Ortiz. Buenas tardes a todos y a los que nos siguen y a los concejales que... A mis pares, concejales. En primer lugar, no tenía intención de hablar, pero acabo de escuchar algunas apreciaciones que para nada las comparto. Respetuosamente tengo para decir lo siguiente. Empezaría diciendo lo siguiente. La verdad que los que hacemos política nos gusta, nos gusta, nos desconforta, nos pone contentos que nos voten. Pero también debemos ser maduros, responsables cuando nos reclaman. Y creo que lo genuino de la elección del año pasado mostró una decisión. Y puedo asegurar que muchos trabajadores, porque el 73% de la ciudadanía argentina es asalariada. Y para que alguien llegue al 56% de los votos, necesita un fuerte apoyo del sector de los trabajadores. Y conozco muchos trabajadores que apostaron por el cambio respetuosamente, puedo compartirlo o no, pero sí lo que puedo decir es que el resultado electoral en ningún caso es un crédito abierto y un cheque en blanco para alguien gobernar creyéndose en el sumo de ese depositario de esa voluntad popular le otorga el derecho o las facultades de hacer lo que quiera y que nadie le diga nada. Creo que la Argentina se habló de Alfonsín adoptado por todo como el padre de la democracia no porque sea de origen radical y me reconforta eso, pero si no por un hombre de profundas convicciones. Y los paros a Alfonsín eran porque Alfonsín tenía una abierta discusión con los sectores sindicales sobre una mirada de cómo tenía que ser el sindicalismo, cómo se tenía que manejar y él siempre sostuvo que la democracia sindical o sea, debía instalarse para siempre y en forma fuerte en las estructuras sindicales la democracia sindical, la participación de los trabajadores. Y quizás eso sí puedo entender que muchos hayan dicho que la mayoría de los paros tenía la intención de debilitar esa posición, es más, Alfonsín no pudo llevar adelante la reforma en el sector de los asuntos sindicales. Pero también para referirme a este gobierno que lleva dos paros nacionales por motivos que puede tomarse como que sean muy tempranos para la gente, pero también yo diría que la crisis de un gobierno que se fue dejó la vara alta de las necesidades de la gente y de los trabajadores. No tenemos un año o dos años para que la curva en B nos empiece a beneficiar. Hay demasiados pobres en la Argentina, hay demasiada indigencia, hay demasiada necesidad de trabajo, entonces los tiempos se acortaron no sólo para el gobierno nacional sino para todos los estamentos de los distintos poderes nacionales, provinciales y municipales. Creo que todos atraviesan una crisis de una situación económica muy compleja, muy complicada y con poca capacidad de darle respuesta a las necesidades de la gente. La pretendida reforma laboral que empezó en diciembre empezó con un decretazo que no fue consultado con nadie y ni siquiera los propios funcionarios nacionales del gobierno nacional sabían explicar cuál era el objetivo y yo lo dije en este recinto que había una clara intención, no sé si es del presidente, no me convenzo de eso porque él no ha expresado con claridad Javier mi ley en persona que quiere eliminar los sindicatos o la actividad sindical. Sin duda que en el proyecto de diciembre del decreto había una clara intención y se percibía una clara intención valga la redundancia de planchar y eliminar en muchos casos muchas conquistas laborales de los trabajadores porque está consagrado el trabajo inclusive el derecho al trabajo al trabajo digno al salario a la remuneración a las condiciones dignas de trabajo hasta la constitución nacional hace mucho hincapié en estas situaciones de considerarlo al trabajador un sujeto de derecho y no un sujeto sometido a alguien porque también lo decía en aquella oportunidad que me sonaba esa pretensión de reforma laboral que sin clara duda expresaba una idea que no era liberal o no era muy apegada a los principios libertarios que todos conocemos que estaba alejada de esos principios que el nuevo gobierno había llegado y ahora se insiste con la reforma laboral ahora es parcial porque hay algo que no se está diciendo la reforma que se está discutiendo en el Congreso de la Nación ya no prevé la eliminación de los sindicatos simplemente prevé y nada menos y nada más la eliminación de derecho de los trabajadores comunes como por ejemplo achicarles la indemnización achicarles la posibilidad de estar registrado porque se eliminan todas las sanciones y todas las penalidades por alguien que no registra sus trabajadores entonces si de sancionarse esta ley todos los empleadores en la Argentina podrían decir lo tengo en negro y que porque no habría ninguna penalidad ni ninguna responsabilidad ante ese hecho de no registrar un trabajador también sin clara duda que se sacó parte por eso sin duda creo que la reforma que hoy trabaja no ataca a los gremios hoy ataca a los trabajadores en común entonces me preocupa que no se conozca lo que se planteaba en diciembre y lo que hoy se persigue sancionar o se intenta sancionar tiene mucha diferencia y ese secreto o ese silencio de alguna parte de los que deben analizar esta reforma y que el otro día no se dijo en el debate es porque no se están tocando a las instituciones sindicales pero si se está tocando a los trabajadores simplemente atacando sus derechos y el paro de mañana tiene cuatro ejes fundamentales por el cual el sector de los trabajadores ha planteado este segundo paro primero la destrucción de las conquistas de derechos del trabajador no de las instituciones sindicales segundo el despido indiscriminado de trabajadores del Estado y del cierre de organismos públicos que acá lo han hablado y lo han expresado en reiteradas oportunidades porque una cosa es despedir a una persona y tener un plan de gobierno para encauzar esas medidas e ir sanando y corrigiendo las los problemas estructurales que tiene la Argentina acá no hay ningún plan es simplemente despedir a una persona a un trabajador y dejar sin el sustento a una familia no me parece menor esa situación por el otro lado también se vuelve a a implementar o se pretende implementar el impuesto a la ganancia al sueldo de los trabajadores yo recuerdo que el propio actual presidente cuando justificó su voto en aquella oportunidad cuando era diputado nacional dijo que el salario no es una ganancia y después de haber sufrido una inflación brusca e impresionante los últimos cuatro meses no veo donde hoy haya pasado a ser el salario una ganancia por lo tanto me parece que un que un legislador y ahora presidente de la nación haya votado algo hace seis meses y hoy diga todo lo contrario me preocupa hacia dónde vamos pero de todas maneras también hay otra situación la situación económica y como decía al comienzo de mi manifestación nos gusta que nos voten pero no nos gusta que nos reclamen entonces si los trabajadores sentimos y estos datos de que la economía ha caído el consumo que los precios están bajando porque no se venden es porque el sueldo y el salario no nos alcanza no es porque no queremos comprar o consumir entonces hay una actitud ya de soberbia y también de sobrar a la gente que tiene necesidades hablo simplemente de sobrar no quiero utilizar los términos que utiliza el gobierno para decir o indicar o señalar al que piensa distinto porque soy por convicción profundamente democrático y pienso que alguien puede pensar distinto y también alguien que votó en las últimas elecciones generales a mi ley hoy puede estar perfectamente indignado preocupado o haber cambiado su opinión porque no ve los resultados que se le prometieron después después también quiero manifestar que la preocupación central del núcleo de la dirigencia de los trabajadores no sólo es su sindicato no sólo es su cuota sindical de las instituciones sino también son los derechos de los trabajadores a pesar de que algunos crean que a los dirigentes sindicales poco nos interesa también nosotros tenemos el derecho a pensar que poco les interesa a un trabajador cuando solamente le mandan un telegrama o le cierran un edificio y los dejan sin trabajo sin darle ninguna alternativa cuesta mucho sostener una medida de fuerza e interpretar a la masiva cantidad de trabajadores pero en cada sector tenemos muchos inconvenientes y este gobierno hasta el momento no es una herramienta de salida esperamos nosotros y particularmente quienes hablan que pronto se suceda lo que tanto se prometió gracias señor presidente muchas gracias concejal tiene la palabra el concejal Gonzalo Nieva gracias señor presidente para poner en conocimiento a este cuerpo de que actualmente en estos momentos se encuentra la resolución este el tratamiento está en tratamiento entre la MT y el municipio de la capital un convenio por el cual nuestro municipio delega o viene delegando desde el año 2009 algunas competencias originarias en lo que hace al control de lo que es el transporte impropio de la capital de taxi y remisa me refiero propiamente justamente justamente desde este cuerpo deliberativo se viene trabajando desde una mesa de diálogo desde la comisión de tránsito también se viene trabajando ya con el atendiendo escuchando y trabajando conjuntamente los pedidos del sector que obviamente este para ellos son planteos que lo viven diariamente por ende son acuciantes y en esa tónica es que quiero manifestar y poner en conocimiento a todo el cuerpo que hemos hecho nuestros aportes en el sentido de que hemos planteado la posible revisión del contrato o del convenio por así decirlo haciendo los aportes necesarios tanto desde la mesa de diálogo como desde la comisión ahora bien todo este proceso ya lleva aproximadamente más de dos meses y hace dos meses que está en consideración tanto del MT como de el Ejecutivo Municipal entiendo las complicaciones y las complejidades del caso entiendo también que hay una discusión de fondo sobre si resulta oportuno y pertinente que el municipio vuelva a absorber esas facultades originarias o continúe el esquema actual sin perjuicio de ello y de lo manifestado también quiero manifestar que es un sector importante de nuestra sociedad la que está esperando una definición al tema es por ello que estoy haciendo en este acto la manifestación pertinente justamente planteando de que la resolución de esto mientras más se desarrolla o más se demora en el tiempo más necesidades y más problemas nos responden ya el planteo pasa a ser por una cuestión de cómo se definen las competencias mientras tanto hay un sector importante de nuestra sociedad que está esperando un resultado y se viene manifestando no solamente en este consejo sino también en el Ejecutivo Municipal y en todas las áreas intervinentes es por ello que insto a ambas partes tanto al Ejecutivo Municipal y también obro como de buenos oficios ante la MT el pedido de una pronta resolución a la cuestión sea la que consideren oportuno obviamente pero sí el pedido de una pronta resolución sobre una cuestión que vendría a dar respuesta a un esquema que impacta de manera directa en un sector importante de nuestra sociedad como el sector de taxis y remises a esa espera es que estamos atentos estamos siguiendo de cerca el tema y una vez más ser enfático en ese sentido atento de que hay familias del sector que están en juego ¿no es cierto? Eso es todo señor presidente gracias Muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal Alicia Vargas señor presidente muy cortito lo mío como siempre pero es simplemente para informar que he visto muchísimas obras muchísimas obras por parte del ejecutivo municipal pero la que más beneplácito me causó a mí fue ver la obra de sellado de juntas que el que no conoce de esto no sabe la importancia que tiene yo después de tres años de estar como concejal veo recién ahora que una resolución que yo pedí al inicio de mi gestión se está dando cumplimiento ahora y bueno porque hay un ingeniero al frente de la gestión de obras públicas que creo que tiene acabado conocimiento del tema ¿qué pasa? cuando no hace este tipo de obras el agua penetra a las losas y las va destruyendo entonces de esta forma con esta obra al margen de las obras de pavimento este tipo de obra cuidan un poco digamos un poco más el pavimento que está actualmente para que no se siga destruyendo y podamos avanzar con las obras de pavimento con las obras de bacheo sobre todo con las obras de pavimento y bacheo eso era todo quiero felicitar al intendente y sobre todo al ingeniero Sorbude gracias señor presidente muchas gracias concejal tiene la palabra el concejal martín del frari gracias presidente bueno yo escuchaba recién a los concejales preopinantes escuchaba algunos que no están de acuerdo con el paro de mañana no están de acuerdo con el paro de mañana bueno qué lástima por ellos es un derecho que nos da la democracia y es un derecho que tienen los trabajadores en la Argentina y en todo el mundo de poder parar cuando no están de acuerdo con algo y ha servido a través de los años para ser escuchados y para lograr conquistas cuando a los trabajadores no se los escuchaba y prácticamente se los esclavizaba bienvenidos a la democracia yo sé que este gobierno el gobierno de Javier Milei no le gusta los términos democráticos es un gobierno autoritario un gobierno que busca superpoderes en ley bases en el DNU pero bueno se van a tener que acostumbrar y no quiero hacer un juicio de valor sobre los sindicatos como quisieron marcar aquí en este recinto porque mañana los que marchan no son los sindicatos son los trabajadores de la República Argentina si bien los sindicatos están ahí de alguna manera organizativa hay algunos sindicatos que son buenos otros que no son tan buenos y en realidad la sociedad misma es la que lo va a poner en el lugar que sea necesario de hecho me parece a mí y esto es una opinión mía personal que en los sindicatos argentinos en los próximos años deben comenzar a conversar a charlar sobre un reordenamiento de lo que son los sindicatos y los estatutos ¿no? por ejemplo que el traspaso familiar dentro de los sindicatos con lo que no estoy de acuerdo pero hoy no voy a hablar de los sindicatos vamos a hablar del paro de mañana que tiene que ver con los trabajadores de la Argentina y que al gobierno de Milley no le gusta a lo mejor al concejal preopinante que representa ese sector aquí en este recinto hablaba de hablaba de paros en otros gobiernos y hablaba también de cómo le han parado dos veces al gobierno de Milley y sacaba una calculadora y hacía futurología diciendo que iba a parar le iban a parar a Milley 12 veces más después agarró la calculadora de nuevo sumó de nuevo y dijo que iban a parar 24 veces en el gobierno de Milley según sus cálculos yo digo esta gente de Milley son todos iguales ¿no? la hermana de Milley tarotista hay algunos que hacen futurología a mí me parece prácticamente que es para la risa ¿no? es ridículo porque la política es tan dinámica y se da de manera tan diferente es una ciencia no exacta que puede pasar cosas pero no podemos estar sacando números y cuentas ¿no? así que eso para mí ha sido algo realmente para mostrarlo en todas partes que se dio acá dentro de este recinto ¿no? algo ridículo totalmente mañana los argentinos los trabajadores argentinos marchan porque en la ley bases o en la reforma en la reforma previsional en la reforma laboral que quiere llevar adelante Milley le van a sacar por ejemplo a los trabajadores en la Argentina lo que tiene que ver con el derecho a la prueba ¿no? la que la van a llevar de un mes que tienen los trabajadores en la Argentina para tener una prueba y poder quedar firmes en un trabajo hasta ocho meses es decir que una persona que comience a trabajar por primera vez en un trabajo va a tener que estar a prueba durante ocho meses y si los empleadores no están de acuerdo le van a decir que se vaya a su casa y no le van a pagar ningún tipo de indemnización los trabajadores marchan mañana y van a paro en la Argentina porque se le quiere quitar de las indemnizaciones algunos ítems importantes que tienen que ver con vacaciones que tienen que ver con el medio aguinaldo que serían ítems que no entrarían en el caso de ser despedidos mañana los trabajadores en la Argentina marchan porque por ejemplo en la reforma previsional se va a dejar al 94% de las mujeres entre 60 y 64 años que no llegan a tener 29 años de aporte se la va a dejar sin su jubilación mínima ¿escucharon este número? el 94% de las mujeres en la Argentina entre 60 y 64 años no tienen la cantidad necesaria de aportes para poder jubilarse con la jubilación mínima no con una jubilación de privilegio con una jubilación mínima que creo que no llega a los 200 mil pesos y la van a dejar librada a que ingresen a lo que ellos llaman el PUAM que es un ingreso menor al de una pensión por discapacidad y solo un 6% de las mujeres en la Argentina tienen 29 y 30 años de aporte o sea que le han quitado la posibilidad a un montón de amas de casa a un montón de personas que lamentablemente en nuestro país trabajan en negro de no poder jubilarse con la jubilación médica por eso mañana marchan los trabajadores y por eso mañana hay paro en la República Argentina no porque se le ocurrió a los sindicatos o se le ocurrió a la gente que de hecho a nadie le gusta parar yo vengo de la parte privada y nunca me gustó parar porque se paraliza todo porque hay menos ingresos porque hay gente que no sabe con quién lo va a dejar a sus hijos pero si es una herramienta necesaria para cuidar los derechos de los trabajadores así que la próxima vez que quieran hacer algún tipo de juicio de valor sobre los trabajadores en vez de retrotraerse para atrás en la historia y contar cuántos paros tuvieron en la Argentina o cuántos paros puede haber en el futuro que se dediquen a tratar lo que pasa aquí y ahora gracias señor presidente muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal Laura Jorge el concejal López no ha sido mencionado no se lo nombró tiene la palabra la concejal Laura Jorge gracias señor presidente buenas tardes a todos bueno quiero traer buenas noticias al recinto buenas noticias y eso es estoy celebrando el convenio que firmó el ministerio de educación de la provincia de Salta con el municipio de la ciudad de Salta en donde es un protocolo que tiene por objeto establecer entre las partes una cooperación recíproca para el acondicionamiento de las unidades educativas en el municipio de Salta capital a fin de mantenerlas en condiciones aptas durante el periodo electivo 2024 existía un convenio pero solo este solo establecía que se ponía a punto las escuelas para comenzar las clases bueno ahora esto se va a extender durante el año electivo 2024 así que una buena noticia para los docentes para la comunidad educativa que las escuelas van a tener que estar en condiciones el ministerio se compromete a poner a disposición de la municipalidad las partidas presupuestarias y fondos para entender atender los gastos que demande el cumplimiento de este protocolo el ministerio se compromete a fiscalizar controlar y supervisar las tareas necesarias al mantenimiento general reparaciones trabajos conforme a los relevamientos realizados en las instituciones educativas así que bueno es una buena noticia para todos el municipio se va a hacer cargo de este mantenimiento que necesitan durante el año electivo las escuelas por otro lado quería también adherir a las palabras del concejal Nieva en relación a la situación que estamos ahí pendiente de la firma de este convenio justamente hace un momento se acercó también un taxista a preguntar si qué es lo que sabemos nosotros qué novedades tenemos si es que es verdad que vuelve o no el transporte impropio a la municipalidad entonces nosotros también estamos sin saber sin poderles brindar una respuesta a esto ¿no? está en nosotros también procurar que este convenio se acelere y bueno y se realicen las modificaciones pertinentes como para traer también un poco de tranquilidad a la familia de los taxistas por otro lado ayer fue el día del taxista ahí estuvimos acá con mi par José García fuimos invitados a esta celebración agradezco la invitación y bueno y acá estamos nosotros para que cuenten con nosotros para lo que necesiten y que estén en nuestras manos muchas gracias muchas gracias concejal cabe recordar que se acercó al ejecutivo municipal las sugerencias que de la mesa de diálogo se desprendieron versión taquigráfica tiene la palabra el concejal Arnaldo Ramos muchas gracias señor presidente bueno como siempre saludar a mis colegas a los vecinos de la vecina de la ciudad de Salta y sobre todo como siempre a los empleados y empleadas del consejo deliberante bueno para mañana obviamente como representante del sector de la salud como representante de la confederación general del trabajo mañana es un día importante mañana paramos por 24 horas un paro general sin asistencia al ámbito laboral muchas veces nos preguntan ¿por qué paramos? claro que estamos a horas que en el Senado se trate una ley de base para la libertad de los argentinos yo diría que es una ley base para la esclavitud de los argentinos un proyecto que se convertirá no hay ley si es que el Senado lo aprueba y quiero expresarme puntualmente de lo que se quiere aprobar primero vulnera los derechos sociolaborales y los derechos colectivos permiso señor presidente voy a dar lectura privatizan todas las empresas estatales destrucción de la industria local eliminación de la moratoria de jubilaciones desregulación del sector energético blanqueo de capitales sin exigir repatriación y sin ningún control sobre el origen de los fondos eso es preocupante rebaja de impuestos a los ricos hoy actualmente están pagando 2,25% lo quieren bajar a 0,25% nefasto y todavía le dan un aseguro una estabilidad por 15 años restituye el impuesto a la gananza como bien decían algunos colegas de cuarta categoría donde pasarían a pagar 1,2 millones de personas de trabajadores y al final del 2024 pasarían a pagar este tributo más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras privatizan escuchen esto aerolíneas argentinas correo argentino trenes argentinos belgrano cargas corredores viales radio y televisión inclusive le estamos dando amplias facultades para intervenir transformar o disolver todo tipo de organismos o empresas estatales como Banco Nación ARSAR hospital de posada etcétera y todas anteriormente mencionadas otra de las cosas que me llaman la atención son los excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años para quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares sin ningún tipo de exigencias ponen riego toda la industria local y sus puestos laborales estamos hablando de más de 300.000 puestos laborales en lo que respeta el sector energético maximizan y aseguran las ganancias del sector empresarial y desprotegen a los usuarios en lo que respeta la reforma laboral elimina sanciones a empleadores crea la figura de monotributista con cinco colaboradores sin relación de dependencia permite blanquear trabajadores sin ningún tipo de exigencia y lo llevan también un periodo de prueba hasta de un año habilita el pase a disponibilidad escuchen esto habilitan el pase a disponibilidad de todos los trabajadores estatales por 12 meses para luego ser despedidos blanqueo laboral se condenan deudas y reconocen 60 meses de aporte a empleadores que no registraron sus trabajadores subempleados otro de los temas fin de la moratoria previsional que bien también algunos concejales expresaron al respecto no se reconocen aporte a trabajadores a trabajadoras afecta 9 de cada 10 mujeres y afecta a 3 de cada 10 hombres que no tienen 30 años de aporte digo nadie puede arrogarse cambiar la cultura de un pueblo que se construye consolida a través de la historia porque ese cambio pertenece al conjunto de la comunidad argentina no tengo dudas que este gobierno facho neoliberal oligarca anarcocapitalista va a ser recordado como el más infame de todos muchísimas gracias señor presidente muchas gracias señor concejal tiene la palabra el concejal Gonzalo Corral señora presidente yo también quiero hacer alusión al paro de mañana porque seguramente los ciudadanos en general se van a sentir bombardeados de información entre hoy mañana el viernes respecto de lo que es el paro y vamos a escuchar por sobre todo por parte del gobierno nacional el cuestionamiento al paro manifestando quienes son los que lo convocan vamos a escuchar este el cuestionamiento al paro alegando por qué en otras épocas en otros gobiernos no se convocó al paro por qué empiezan a parar ahora cuestionan que hay criterio político en llevar adelante el paro yo quería ir un poco más allá y en cierta medida muchos concejales ya hicieron alusión que es cuál es la causa que tiene el paro por qué los trabajadores decidieron convocar al paro y hacer esta manifestación este llamado esta alerta al gobierno el día de mañana y ahí no nos queda más que mencionar algunos datos que son importantes primero de que desde el inicio del gobierno del presidente Milley hay más nuevos nueva cantidad de pobres más de 3 millones de pobres desde diciembre hasta la fecha desde el inicio del gobierno el poder adquisitivo de los trabajadores la inflación se lo ha comido y de dos lados por un lado por la inflación por el otro lado aquellos trabajadores que quizás tenían un poder adquisitivo mejor se los comen a través de los famosos plazos fijos que era el medio a través del cual el trabajador lograba tener un ahorro para hacerse una vacación para hacer la construcción de una habitación más de su casa y demás hoy hay plazos fijos que están tirados en el piso no hay forma no le sirve ahorrar se los come la inflación a los plazos fijos de estos trabajadores en una en una declaración del presidente de mi ley en fines de marzo sacó pecho en cierta medida diciendo que ya había despedido a más de 50 mil trabajadores e iba por la idea de conseguir el despido iba con la idea de conseguir 70 mil despidos más y que es lo que preocupa quiero hacer alusión un poquito el concejal preopinante ya mencionó lo que son los despidos o lo que es la relación laboral en el ámbito público porque la desafectación que ya es un concepto que obviamente se utiliza mucho en la administración pública deja en una situación total de vulnerabilidad a los trabajadores como bien manifestaron si hasta cumplidos los 12 meses no se le da una tarea específica a ese trabajador quedará automáticamente despedido y a mí me preocupa como ciudadano en cierta medida que adoptemos como una forma de gobierno la sociedad de descarte ¿qué es la sociedad de descarte? es considerar que las personas son cosas que se utilizan y cuando ya no me sirven o no me reditúan las tiro a la basura que es un concepto propiamente del capitalismo salvaje ¿no? en otras épocas en la década del 90 cuando había una visión en el mundo muy capitalista hasta el día de hoy por supuesto te venden una gaseosa y por ahí el envase no retornable tiene más valor que el contenido y también se forma un negocio desde allí cuando te venden por ejemplo una papa frita muchas veces el envase tiene más valor que el contenido y se buscaba un interés lucrativo allí hasta que en un momento nos dimos cuenta que si no poníamos cierta regulación el medio ambiente nos iba a dar basta y nos está dando en este momento nos está diciendo basta bueno eso genera el capitalismo y también lo genera con las personas tomar el concepto de sociedad de consumo es descartar a la gente es considerar que la gente no tiene valor es considerar que una persona puede ser utilizada y automáticamente descartada por eso yo desde el humilde lugar que ocupo a mí me gustaría convocar a aquellos que acompañan al presidente Milley a que transmitan un mensaje de que la sociedad se siente golpeada se siente vulnerada y quiere otro tipo de respuesta por parte del Estado no los votaron para que echen gente los votaron quizás para que cambien modelos políticos o criterios pero preservando lo que estaba bien y cambiando lo que estaba mal bueno acá hay otro criterio hay un criterio directamente de considerar a las personas descartables y eso realmente preocupa mucho ojalá que aquellos que acompañan al presidente en lo que es la ideología política económica les transmitan un mensaje de que la sociedad está esperando otra cosa cambio dos segundos de tema señor presidente quiero mencionar un pedido de informe que llegó al consejo que es el pedido de informe número 6 tiene que ver con una cuestión que acá ya el consejo del año pasado lo debatió mucho con un espacio verde ubicado en la zona de Santana más precisamente en la avenida Ricardo Balbín y nuestra señora de San Nicolás es un espacio que ocupa una línea de colectivo la línea 8 y que bueno visitando con el bloque vecinos de la zona nos dimos a principio de año con la sorpresa de que el lugar donde que ocupaba la línea 8 fue absolutamente cercado nos llamó la atención nos llamó la atención porque nosotros teníamos la información de que no se había firmado convenio y en algo no puede no puede ocuparse de ese modo el espacio público y efectivamente quería mencionar está reconfirmado por el Ejecutivo Municipal que eso sigue siendo un dominio público y que no se firmó ningún tipo de convenio como para que la línea 8 cercara de la forma que cercó este espacio me llama poderosamente la atención porque la actitud me llama poderosamente la atención porque mientras hay empresas que en una situación de crisis económica están colocando un grano de arena y están colaborando por ahí con la parquización con el embellecimiento la iluminación de algunos lugares hay otras empresas como la línea 8 que en este caso particular cercó sin autorización del municipio un espacio que le corresponde a la municipalidad por lo cual espero que en estos próximos días acercarme a la municipalidad al sector competente y que se tomen las medidas del caso sea de que de que se firme un convenio o que se restituya ese espacio público que es de los vecinos porque también sabemos que hay una disputa vecinal en la zona y tenemos que tratar de conseguir qué es lo mejor para la gente del lugar quizá lo mejor sea que la línea 8 siga ocupando el lugar pero no con el cercado que realizó me parece que realmente hay una mala fe por parte de los dirigentes de la empresa en hacer un cercado de esa naturaleza sin tener la autorización correspondiente por parte del propietario que es el estado municipal muchas gracias señor presidente muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal Agustina Álvarez gracias señor presidente muy buenas tardes a todos los concejales aquí presentes y muy buenas tardes a las personas que siguen la transmisión en el día de la fecha quiero hablar de un tema muy interesante y este es la fotomulta hace un par de meses empezamos a ver distintas personas trabajando en las distintas máquinas de las fotomultas hace un año aproximadamente nosotros desde el bloque Juntos por el Cambio hicimos un montón de cuestiones relacionadas con el tribunal de faltas para saber cuál era su opinión al respecto y si de aplicarse las fotomultas estas iban a gozar de legalidad o no actualmente la fotomulta sigue siendo ilegal cuando cuando las multas sean tomadas desde una cámara fija sin la presencia policial sin detener al conductor y sin identificarlo me parecía sumamente importante aclarar esto porque en este último tiempo se generó cierta paranoia se generó la duda sabemos que de aplicarse este sistema se estaría yendo en contra de la legislación vigente no solamente eso sino que además hemos visto como en el transcurso del tiempo este sistema vino fracasando y vino fracasando porque en la mayoría de los gobiernos y en las distintas ciudades en las distintas localidades cuando se intentó implementar tenía un fin y un espíritu más recaudador que sancionatorio este espíritu lo podíamos ver con la falta de identificación de estas cámaras en un montón de oportunidades vimos en las noticias o nos puede haber pasado hace muchos años de haber recibido una foto multa sin saber que las cámaras estaban ubicadas en ese lugar entonces ahí es cuando nosotros decimos el espíritu es recaudador porque si nosotros intentamos demostrar que el espíritu es para prevenir los accidentes las cámaras tendrían que estar perfectamente identificadas porque con la identificación las personas pueden empezar a detenerse obviamente es un sistema imperfecto no funciona por sí solo pero creo que era muy importante dejar en claro que hasta la fecha 8 de mayo las multas las fotomultas en la ciudad de Salta siguen siendo ilegales siempre y cuando no se cumplan con las condiciones antes mencionadas simplemente eso muchas gracias muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal María Belén Mamani gracias presidente un saludo para toda la gente que nos está mirando a través de las redes sociales y a todos los trabajadores del consejo deliberante en esta ocasión quiero referirme a un trabajo que nos hemos encomendado en conjunto con mis compañeras mis pares Eliana Chuchuy y Alicia Sarapura en integrar la Comisión Evaluadora de Becas Municipales en específico hemos comenzado este trabajo durante esta semana y quiero contarles cómo viene este proceso cuáles son las reglas o aquellas consideraciones que se tienen en cuenta a la hora de ir seleccionando a cada persona que se inscribió para recibir una beca municipal realmente es un trabajo muy arduo en particular es la primera vez que formo parte de esta Comisión Evaluadora y déjenme decirles que es muy difícil tener que seleccionar a cada persona que se postula y sobre todo considerando siempre la situación económica la situación familiar el rendimiento académico que tienen también es muy importante al momento de seleccionar a cada persona y en particular comenzamos con la Universidad Católica de Salta y son muchísimas las personas que se inscribieron muchísimas realmente es increíble de pronto la necesidad que tiene la gente del otro lado para poder solventar sus carreras para poder continuar o incluso para poder ingresar y empezar este trayecto universitario que sobre todo considerando que la inflación también impacta en el sector educativo privado una de las cosas que nos llamaba la atención cuando hacíamos la evaluación eran las personas que se inscribían que eran de otras localidades por ejemplo La Silleta La Caldera Cerrillos Juve Meorana inclusive hasta de otras provincias como Jujuy o también Coronel Moldes ahí me gustaría hacer un punto y aparte y un paréntesis para decirles también a los otros municipios a los intendentes o a quien tengan que hacerse responsable de esto es que ellos también puedan brindar justamente este apoyo o esta ayuda económica para aquellas familias y para estos estudiantes que de pronto quieren y tienen toda obviamente la voluntad de estar estudiando y tener los requisitos al día es un trabajo que recién está comenzando que creemos que es de gran ayuda para los estudiantes para cada familia que está del otro lado ahí esperando va a ser obviamente una gran ayuda a cada bolsillo de cada grupo familiar hoy en día podemos decir que una cuota de la universidad más de 80 mil pesos seguramente sale y realmente hoy 80 mil pesos para poder pagarlos mensualmente es muchísimo y sobre todo para aquellas familias que son con grupos familiares mucho más grandes esperamos poder dar respuesta lo antes posible a todas las solicitudes déjenme decirle y repetirles de nuevo que son muchísimos los ingresantes y los postulantes pero es un trabajo arduo hemos comenzado a las 2 y media de la tarde y hemos estado prácticamente hasta las 8 de la noche y vamos a seguir haciéndolo porque sabemos que la necesidad que tiene la gente del otro lado y sobre todo los estudiantes y estas familias que se inscribieron con la esperanza de poder tener una beca municipal llegue y tengan en cuenta también que la situación económica y la inflación como lo repetía de nuevo también afecta al sector educativo privado muchas gracias presidente muchas gracias concejal pasamos perdón concejal tiene la palabra la concejal malvina gareca gracias señor presidente bueno bueno muchos temas de los cuales opinar la verdad que en un contexto difícil para nuestro país ya lo han mencionado otros concejales otros pares que estuvieron antecediéndome en la palabra y la verdad que bueno en el orden de lo nacional tengo que sumarme a la preocupación una preocupación que nos tiene a muchos viendo que es muy difícil muy difícil para los trabajadores justamente llegar a fin de mes muy difícil para los jubilados muy difícil para muchísimas mujeres que son sostén de su hogar muy difícil para las personas con discapacidad que ven en peligro muchos de sus derechos muy difícil para las personas que no pueden comprar un medicamento y particularmente de aprobarse también esta ley base en el Senado de la Nación sumar mi preocupación a una ley que es tan importante para los jubilados como lo es la ley de moratoria que lo han mencionado acá concejales que me antecedieron en la palabra quiero sumarle un dato que me parece fundamental de por qué es tan importante poder acceder a esta ley de moratoria para tantas personas y es porque como bien decían de no ser por esta ley de moratoria muchísimas mujeres no habrían podido hoy estar jubiladas hablábamos de que 9 de cada 10 mujeres podrían quedarse sin la posibilidad de jubilarse porque esta ley de moratoria desaparecería fíjense usted el dato tremendo solo el 8,8% de las mujeres en edad jubilatoria cuentan con estos 20 años de aportes o más y el 50% de las mujeres en esta franja de edad entre 60 y 65 años directamente carecen de aportes o sea directamente no aportaron nunca no pudieron aportar nunca ¿por qué nos pasa eso a las mujeres? es lo que me parece interesante de pensar y de reflexionar bueno para el presidente Javier Miley no es importante las tareas de cuidado y las tareas en el hogar y bueno minimiza las tareas que han llevado durante tanto tiempo por ejemplo las llamadas amas de casa las mujeres que han trabajado toda su vida en su hogar haciendo un aporte a la economía de la sociedad del país y que gracias por ejemplo a esta ley de moratoria han podido tener su jubilación por amas de casa para él no es importante a mí me preocupan a los conceptos digo ¿no? como a la par de medidas políticas económicas también va un mensaje cultural un mensaje que nos costó muchísimo tiempo poder poner sobre la mesa valorizar revalorizar lo que son las tareas de cuidado lo que son las tareas domésticas hay muy que sabemos también que principalmente quienes trabajan en siendo trabajadoras de casas particulares son mujeres ¿no? y que la mayoría están en la informalidad absoluta sabemos que entonces efectivamente con este tipo de ley van a ser nuevamente vamos a ser nuevamente las mujeres las más perjudicadas me deben estar mirando un montón de mujeres que seguramente saben de lo que hablo porque o han tenido que dejar de estudiar o tienen que dejar de poder seguir trabajando en lo que quisieran que muchas veces tienen que recurrir ese tipo de trabajos que son trabajos precarizados otro dato que no es menor en el país tenemos casi la mitad o sea el 47% del mercado laboral en informalidad me pregunto por el contrario cuáles son las políticas públicas que está llevando adelante el gobierno nacional para poder dar más derecho en vez de seguir quitándoselo a los trabajadores a los pocos que hoy tienen la suerte de tener un trabajo formal que son los que justamente mañana se van a manifestar para no perderlos o sea para no perder lo que todavía logran tener y que cómo vamos a querer estigmatizar a los trabajadores por marchar cuando por marchar por parar cuando es un derecho un derecho que está consagrado digo querer estigmatizar querer minimizar yo la verdad que como gobierno me preocuparía o me ocuparía en alentar al diálogo a sentarme a ver cómo podemos solucionar la gran tragedia que estamos viviendo en nuestro país me preocuparía por averiguar mínimamente cuánto sale el sachet de leche el litro de leche digo me parece que es fundamental que pongamos los pies en la tierra me parece que es fundamental que llamemos al diálogo que podamos ver de qué manera le damos soluciones a las mujeres a los jubilados a todas las personas que la están pasando mal no es un capricho hacer un paro no es un capricho reclamar lo que es justo por otra parte quería sí destacar algo que me parece importante como una buena noticia si se quiere que en este marco de tanta incertidumbre de tanta de tantas medidas que lamentablemente perjudican a tantos sectores desde la provincia se ha logrado entregar más de 200 mil manuales y kits escolares siendo una de las cuatro provincias que han podido garantizar estos manuales y estos kits que son tan necesarios en las escuelas públicas porque es el único libro con el que se cuenta para poder estudiar porque le resuelve a la mamá al papá no tener que salir a comprar un libro más porque le garantiza con los costos que tienen hoy en día la canasta de útiles poder tener garantizado esos útiles por supuesto destacar esta medida del gobierno provincial y del gobernador Gustavo Sáenz que prioriza la educación pública por sobre una medida nacional en donde el gobierno nacional dejó de comprar 14 millones de libros porque no considera que sea una prioridad la educación de nuestros niños en la escuela pública por otro lado también destacar que contra estas medidas de avance sobre los derechos de las personas adultas mayores de los jubilados en la provincia se está iniciando se inició el pago de este fondo solidario a jubilados de nuestra provincia me parece importante destacar que cuando hay voluntad política y cuando hay una agenda de prioridades de las personas que más lo necesitan bueno ahí es donde realmente se ponen las medidas concretas que ojalá que ojalá podamos ver un gobierno nacional con sensibilidad social y en donde realmente vengan a dar soluciones a todo aquello de lo que ellos se han quejado y a todo lo que han criticado que ya está creo que con el diagnóstico ya estamos queremos ver las soluciones concretas escuchaba por acá que decían que cuando la economía de los resultados que predicamos bueno no bueno la verdad que ojalá que se den pronto ojalá que se den pronto porque al paso que vamos lo único que vemos son más desocupados son más personas precarizadas son más mujeres que no no saben cómo sostener su hogar son más personas con discapacidad que no están accediendo a sus derechos así que bueno ojalá que veamos pronto esos resultados de los que hablan y en el mientras tanto tengan sensibilidad social muchas gracias muchas gracias muchas gracias concejal pasamos a la versión taquigráfica se pone a consideración de los concejales las versiones taquigráficas que fueran remitidas oportunamente a los respectivos correos electrónicos sin objeción a la fecha se va a votar los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado boletín de asuntos centrados a consideración del cuerpo el boletín de asuntos centrados número 10 24 y el boletín de asuntos centrados 11 24 si no existen observaciones se tendrá por conocido el mismo y se remitirá los expedientes a las comisiones consignadas en cada uno de ellos los concejales podrán solicitar las inclusiones que deseen tiene la palabra la concejal Eliana Chuchuy gracias señor presidente para solicitar la incorporación al boletín de asuntos centrados al del expediente 1274 es un proyecto de resolución que destaca las políticas públicas que lleva el municipio en relación a la salud bucal tiene la palabra el concejal Martín del Frari gracias señor presidente es para pedir el pase a la comisión de servicios públicos del expediente 130 por la negativa que levanten la mano aprobado pedidos de preferencia se invita a los concejales a solicitar preferencia para las sesiones venideras formulando su petición e indicando fecha y si propician su tratamiento con o sin dictamen de comisión solicitudes de informe de conformidad a lo acordado en la reunión de labor parlamentaria corresponde tratar en forma conjunta las solicitudes de informe que serán individualizadas por secretaría legislativa expediente 135 691 expediente 135 691 barra 24 para que el ejecutivo municipal informe sobre planes y programas de control vehicular medidas y acciones en materia de tránsito y seguridad vial que se prevén implementar expediente 135 41 14 barra 23 para que el ejecutivo municipal informe sobre obras realizadas en la sección de avenida José y Jaime Durán de barrio Castañares expediente 135 610 barra 24 para que el ejecutivo municipal informe sobre situación actual del loteo de la Zulema y expediente 135 470 barra 24 para que informe sobre el cierre de los pasajes ubicados en manzanas 361 y 378 de barrio Juan Pablo II se pone a consideración en general y en particular los expedientes individualizados los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado orden del día por secretaría legislativa se dará lectura al primer punto del orden del día expediente 135 204 barra 24 proyecto de ordenanza de la concejala Paula Medici referente a establecer la distribución gratuita repelente como programa de control de vector transmisor de dengue con dictamen de comisión de legislación general que aconseja por el presente con modificaciones tiene la palabra la concejal Paula Medici buenas tardes señor presidente buenas tardes concejales y a los vecinos que nos están viendo por la transmisión y a los trabajadores del consejo deliberante me disculpo me disculpo un poquito porque estoy con una difonía un poco de carraspera así que mi alocución va a ser un poco interrumpida bueno este proyecto volvió a la comisión de legislación para ultimar algunos detalles este proyecto se viene trabajando en equipo y conjuntamente con el ejecutivo municipal y tiene la finalidad ¿no? de potenciar las acciones de prevención con respecto al control del mosquito vector dengue este mosquito no murió sigue sigue proliferándose las condiciones climáticas lo permiten así debemos saber como ya lo mencioné y lo vengo mencionando en varias sesiones anteriores este mosquito vector viene proliferando desde el año 2015 según la Organización Mundial de la Salud el dengue es una enfermedad olvidada y desatendida por todos a excepción de algunos gobiernos como en este caso el gobierno de la provincia y el gobierno de la municipalidad vienen trabajando de manera fuerte con respecto a los operativos de descacharrado de vacunación ¿por qué está destinado a los niños niñas adolescentes vulnerables de la ciudad de Salta? porque es la población que debemos proteger de esta enfermedad en la actualidad debemos saber que en la provincia se confirmaron 22.206 casos de dengue desde que comenzó el año 2024 en la ciudad de Salta vamos confirmando 12.499 casos de dengue siguen colapsados los hospitales sigue la gente asistiendo a las clínicas por dengue hubo 26 muertes por dengue en la provincia y es para potenciar esta enfermedad que es endémica debemos entender que es endémica es decir que está instalada y el mosquito también evolucionó ¿por qué? porque es un mosquito de África que lo que hace es colocar sus larvas su huevo en huecos eso lo hace en África pone sus huevos en huecos de árboles y esperan la lluvia en África llueve no sé cada seis meses entonces el mosquito acá hace lo mismo estamos en épocas de mucho calor aunque estemos en otoño y el mosquito sigue proliferándose y si pone hoy huevos en cinco meses seis meses esos huevos van a seguir por ese motivo se está haciendo un operativo de descacharrado se está otorgando desde el municipio un insecticida que es el BTI es un larvicida perdón se viene trabajando evitemos para el próximo calor digamos en la estación de septiembre octubre noviembre nuevamente el pico seguimos en un pico o sea seguimos ahora en el norte el mismo mosquito dengue está transmitiendo cicungunya ¿no? este transmite esa enfermedad simplemente este llamar a los vecinos a tomar conciencia de descacharrar sus casas sacar todo lo que acumule agua y bueno sabemos que con el operativo que está llevando la municipalidad que es por zona yo he acompañado en un operativo vamos casa por casa tocamos las puertas los vecinos algunos atienden otros vecinos no quieren que pasen a sus casas y yo invitaría a los vecinos que para descacharrar su casa pueden tener un beneficio sabemos que hay un montón de personas que compran chatarras ¿no? entonces podemos vender la chatarra justamente que estamos en situaciones críticas en cuanto a la economía venden la chatarra y colaboran con la salud de la ciudadanía simplemente manifestar que la entrega de los repelentes es un elemento primordial para el primer nivel de prevenir la picadura del mosquito hace desde el 2015 que se viene trabajando para erradicar este mosquito vector pero evidentemente como es desatendida por todos los ciudadanos a excepción digamos de los gobiernos municipales y provinciales que trabajan nosotros los ciudadanos también debemos ser conscientes está destinado a los niños niñas y adolescentes que se encuentran en una situación vulnerable y que asistan a dispositivos territoriales municipales simplemente invitar a todos los vecinos a ser conscientes de que el dengue está instalado en la provincia en la ciudad y que ahora hay personas que tienen los dos tipos de dengue entonces debemos ser conscientes porque salimos cuando la persona tiene fiebre por el dengue sale inmediatamente a las clínicas a los hospitales entonces el mosquito te pica y empieza a transmitir la gente cuando tiene fiebre y supone que es dengue sabe que tiene que tomar paracetamol salvo que tenga hemorragias o vómitos o diarrea debe ir al médico para evitar el colapso el colapso de las clínicas sobre todo en la atención de la salud pública bueno simplemente eso presidente muchas gracias muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal Agustina Álvarez muchas gracias señor presidente bueno quiero iniciar adelantando mi rechazo a este proyecto por las siguientes cuestiones que voy a pasar a exponer en primer lugar con respecto a la técnica legislativa nosotros ya tenemos de manera vigente una ordenanza la ordenanza 15.719 que es la ordenanza que declara la emergencia ambiental y cultural del dengue no conforme con la declaración de la emergencia en su artículo 2 crea el programa integral y permanente de control del vector transmisor del dengue Sikache y Chikungunya en el ámbito lógicamente de la ciudad de Salta esta ordenanza 15.719 que ya se encuentra vigente es una ordenanza que se encuentra totalmente completa es una ordenanza que consta de 30 artículos a diferencia del proyecto que estamos tratando que consta solamente de 7 además esta ordenanza no solamente habla de la posibilidad que tiene o de la facultad que tiene el ejecutivo para firmar convenios sino que además habla de campañas de concientización además habla de las obligaciones esenciales de la municipalidad relacionada con la limpieza descacharrado establece las prohibiciones para los vecinos establece las sanciones también establece todo lo relacionado al retiro de neumáticos establece aspectos que hacen a la educación y a la cultura justamente se habla mucho del desconocimiento se hablan de campañas de concientización de difusión y además se hablan de las pulverizaciones en espacios públicos que lógicamente no se dan durante todo el año sino que se dan en épocas determinadas cuando la propagación del Aedes aegypti y la enfermedad del dengue van aumentando estas pulverizaciones pulverizaciones que se pueden hacer se pueden hacer tanto con líquidos adulticidas o larvicidas que sirven para matar al mosquito para matar a la larva entonces lógicamente de ninguna manera me parece que nosotros podemos seguir generando dispersión normativa nosotros tenemos que generarle al vecino la simplicidad de que pueda acceder a las ordenanzas y conocerlas y no tener que estar buscando en 2, 3, 4, 5 ordenanzas que regulen sobre las mismas cuestiones además de esto quiero aclarar que en el presente proyecto en el artículo 4 se hace referencia a las campañas periódicas de concientización como parte del programa integral y permanente que ya está incluido en la ordenanza que se encuentra vigente es decir nosotros simplemente podríamos haber modificado alguna cuestión de la ordenanza si queríamos nutrirla pero me parece un despropósito y una falta de técnica jurídica hacer una ordenanza que vaya por aparte además de eso tenemos el artículo 1 que pido permiso para leer dice disponer la distribución gratuita de productos repelentes contra mosquitos aedes aegypti a organizaciones e instituciones comunitarias deportivas y dispositivos territoriales donde asistan niños niñas y adolescentes de acuerdo a las esta es una de las partes que a mí más me perturba de acuerdo a las posibilidades presupuestarias conforme las pautas de emergencia que establezca el departamento ejecutivo municipal creo que nosotros tenemos que ser más responsables a la hora de generar ordenanzas que se supone que le otorgan derechos a las personas a los niños a los adolescentes y tenemos que dejar más en claro esta cuestión porque si no es un derecho que no es un derecho termina siendo una especie de promoción hasta agotar stock como cuando en las YPF te regalan pelotas y te dicen tenemos 100 pelotas cuando se acaben ya no van a poder pedir más bueno es algo similar viéndolo desde esta perspectiva porque no dice que cuántos repelentes se van a entregar no dice si va a ser proporcional a la cantidad de personas que asistan a los clubes deportivos a las instituciones comunitarias no hace referencia si van a ser por familia por chico y si bien hay un espacio para la reglamentación y la reglamentación podría venir a cubrir algunos de estos aspectos me parece que es esencial que nosotros lo dejemos demarcado delimitado en la ordenanza porque así realmente podemos mostrar el espíritu de la misma así realmente podemos trabajar en políticas públicas que terminen siendo eficientes efectivas y que terminen respondiendo a las necesidades que tenemos en la ciudadanía todos los salteños creo que tendría que haberse nutrido un poco más relacionada a las campañas de concientización sobre el uso de repelentes la ordenanza que ya se encuentra vigente y creo que este artículo 1 genera esta confusión no sabemos o no tenemos estudiado o analizado cuánto sería el monto ideal a destinarle a esta compra de repelentes regalo de repelentes me parece que estas son cuestiones básicas que nosotros tendríamos que haber tenido en cuenta a la hora de trabajar en esta ordenanza y más entendiendo que hasta la aprobación hasta la comunicación al ejecutivo y hasta que se puedan poner en práctica estas cuestiones mencionadas en esta ordenanza va a llevar un tiempo en el que probablemente ya llega el frío y la situación endémica que estamos viviendo desciende por eso es que no puedo acompañar este proyecto y creo que hubiera sido más simple hacer un proyecto de resolución diciéndole al ejecutivo cuál sería la idea porque en definitiva esta ordenanza termina siendo eso es una especie de proyecto de resolución encubierto porque las facultades que se le están otorgando al ejecutivo en este proyecto ya se encuentran en la ordenanza vigente entonces no es que nosotros le estamos dando un margen de actuación más amplio al ejecutivo el ejecutivo ya lo tiene entonces para ser coherente con lo que vengo diciendo y con esta idea de simplificar la normativa y achicarla de la manera más amplia posible es que nuevamente reitero mi rechazo a este proyecto gracias muchas gracias concejal tiene la palabra el concejal Gonzalo Corral gracias señor presidente bueno yo en primer lugar quiero quiero adelantar mi apoyo mi acompañamiento al proyecto de ordenanza presentado en primer lugar quiero hacer referencia a que voy a reiterar un concepto que vengo reiterando de hace un par de meses que es este concepto de la nueva municipalidad que se viene una municipalidad mucho más abarcativa de temáticas que hace 20 o 30 años la verdad que no se tocaban cuando se consideraban que la municipalidad no tenía competencia y hoy en cierta medida venimos tratando cuestiones de salud que en otras épocas eran quizás competencia exclusiva de provincia o de nación y más aún hoy con este tipo de proyectos teniendo en cuenta la plena y absoluta ausencia del gobierno nacional en lo que tiene que ver la política pública de salud por lo menos en materia de dengue recordemos que adoptaron la decisión de no comprar vacunas y adoptaron la decisión quizás de no dictar una situación de emergencia en materia sanitaria respecto a la temática que le permitía a todas las provincias abordar quizás con un poco más de simplicidad este problema que tenemos hoy por eso en primer lugar a mí me parece importante este proyecto en segundo lugar me parece importante acompañarlo como un proyecto de ordenanza individual porque al existir una situación de emergencia creo que desde el consejo tenemos que levantar la voz sobre la necesidad de abordar la temática y de tomar a través de este tipo de ordenanzas como una política pública de acá a largo plazo la situación del dengue entonces cuando lo tratamos incluso en las diferentes comisiones dijimos no, es mejor en este caso particular y dada la razón de emergencia es mejor que lo tratemos y lo analicemos de un modo individual para darle visibilidad y cierta medida transmitir el mensaje a la municipalidad al ejecutivo municipal actual de la importancia que tiene avanzar en lo que es en este caso los repelentes en segundo lugar creo que la municipalidad viene tomando medidas en el caso quiero hacer mención al trabajo de descacharrado que se viene llevando adelante lo mencionó la concejal Paula Medici hace unos minutos quiero recordar que también y le dimos tratamiento acá a una ordenanza de referéndum que tenía relación con lo que era el desmalezado de espacios privados es decir trabajamos desde aquí y lo aprobamos a una ordenanza que le permite al ejecutivo luego de llevar adelante un procedimiento determinado y que no tengamos respuesta por parte del particular por parte del obligado a desmalezar el lugar le dimos la herramienta para que la municipalidad pueda ingresar legítimamente ese lugar y bajo el concepto de emergencia llevar adelante el desmalezado y creo que esa ordenanza también sirve como justificativo y como antecedente para que este consejo hoy trate de modo individual la ordenanza que estamos tratando entonces en el caso particular me parece importante que se hayan alineado los planetas porque hubo un momento que obviamente estuvo en el recinto y la volvimos a comisión porque habían algunos temas a tratar me parece importante que se hayan alineado los planetas me parece importante de que hubieron reuniones con el ejecutivo municipal y en cierta medida dieron el visto bueno a que esta ordenanza de modo individual salga se trate y porque no se apruebe así que desde ya adelanto mi voto afirmativo al proyecto muchas gracias señor presidente muchas gracias concejal tiene la palabra el concejal Martín del Frari gracias señor presidente bueno primero que nada quiero decir que a mi me me encanta que en el recinto se den debates de ideas de propuestas de ordenanzas de resoluciones porque esto tiene que ver con nuestro trabajo y aquí nadie se tiene que enojar porque debatamos ideas con respeto con responsabilidad con compromiso acá nadie trató a nadie como lo trata el presidente en mi ley a los senadores que le dice que son unas ratas o que habla de la casta y todas las cosas que le dice la dirigencia política acá nos tratamos con respeto y se discuten ideas dicho esto señor presidente quiero felicitar a la concejal Paula Medici por este proyecto de ordenanza muy pero muy bueno muy interesante el que viene trabajando hace mucho tiempo porque he presenciado en su oficina como ha llamado a gente de diferentes sectores para averiguar para interiorizarse mejor del tema como ha tenido reuniones con funcionarios del ejecutivo municipal como lo ha conversado lo ha debatido lo ha defendido el proyecto dentro de la comisión de legislación general y en las demás comisiones y yo soy de los que creen que tenemos que mirar hacia adelante hacia el futuro y el futuro y el desarrollo de nuestra ciudad de esta hermosa ciudad que es Salta tiene que ver con esto cuántas veces hablamos aquí en este recinto muchísimas veces muchos de nosotros y otros que pasaron también por acá de que la ciudad y la municipalidad de Salta tiene que tener incidencia en los centros de atención primaria de la salud que tenemos que trabajar para que la potestad en los próximos años de la intendencia en la salud sea primordial en los barrios y villas de Salta se hizo un relevamiento hace poco hay 400 barrios y villas en la ciudad de Salta hay muchísimos centros de salud y la provincia de Salta también es enorme y ya el gobierno tiene un enorme el gobierno provincial tiene un enorme trabajo que hace en toda la provincia pero yo soy los que creen que si miramos hacia adelante estos son los proyectos que tenemos que tomar que tenemos que apoyar que tenemos que acompañar porque son los que van a llevar en los próximos años a que la municipalidad tenga la atención primaria de la salud en los barrios y villas de Salta que tanto hemos pedido y que tanto hemos esperado porque aquellos que caminamos los barrios de nuestra ciudad sabemos que es necesario señor presidente sabemos que se necesita más salud se necesitan más centros de salud se necesita más vacunación más presencia en temas que tienen que ver con esta con esta temática y con respecto al dengue no quiero extenderme demasiado porque no soy un especialista en el tema si le puedo decir señor presidente que lo que estamos haciendo apoyando y aprobando este proyecto de ordenanza es mirando al futuro previniendo lo que se puede venir después del invierno es cierto que todavía existe el mosquito porque no hemos tenido temperaturas todavía muy bajas que estén por debajo de 9 grados que es cuando el mosquito muere entonces estamos mirando hacia el futuro estamos cuidando a nuestros vecinos y nuestros ciudadanos para lo que va a venir en lo que será ya la primavera y la llegada del verano en los meses de fin de año entonces quiero quiero acompañar este proyecto quiero hacerlo con la convicción de que el ejecutivo municipal está al tanto de todo y defender la postura de que debe ser un proyecto de ordenanza señor presidente porque aquí tienen que armarse planes de contingencia y tiene que haber partidas presupuestarias que estén asignados a ese proyecto la que decide el ejecutivo municipal por supuesto según la disponibilidad que tenga la municipalidad de la ciudad de Salta pero no podemos olvidar que si sería un proyecto de resolución estaríamos obviando en la técnica legislativa que no podría tener presupuesto propio así que yo voy a acompañar y voy a felicitar a mi compañera concejal Paula Medici por este gran proyecto gracias señor presidente gracias concejal 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 usted hace el cierre del debate tiene la palabra el concejal Pablo López gracias señor presidente con respecto a este punto del orden del día manifestarme en la misma sintonía que el aconsejal propinante Álvarez ya que es una postura que venimos sosteniendo desde las distintas comisiones particularmente es algo que sostuve en la comisión de salud y posteriormente también en la comisión de legislación que no es un que no quiero que más adelante se nos ponga en una situación de si no acompañamos esto estás en contra de la salud de los salteños o si no acompañamos esto estás a favor de que se mueran de dengue los salteños no todo lo contrario claramente queremos que los salteños eviten contagiarse del dengue y por eso yo particularmente creo que más que esta ordenanza lo que necesitamos es que se le dé más atención y cumplimiento a lo que es el plan integral de el programa integral y permanente de control del vector transmisor del dengue sí que chikungunya eso me parece muy importante señor presidente que lo tengamos en cuenta porque si nosotros hiciéramos realmente las cosas estipuladas en el programa integral y avanzáramos y cumplimentáramos con cada uno de los ítems que esa ordenanza dispone seguramente no hubiéramos tenido la situación alarmante que tiene actualmente la ciudad de Salta respecto de esto una situación que nos desbordó porque estábamos acostumbrados si se quiere a leerlo en los municipios del norte de nuestra provincia pero no acá en la capital dicho esto bueno podemos decir que hubo un mal manejo no decimos estrictamente municipal pero sin duda los casos que hemos tenido tienen responsabilidades compartidas en orden nacional provincial municipal y sería de ciego decir lo contrario todos aquí nos tenemos que hacer cargo de la situación yo particularmente tuve dengue a mediados de febrero y recuerdo peregrinar por todos los lugares porque en lugar de poder hacer reposo tenía que ir a cumplimentar con un montón de papelerios por todos lados de la clínica a la salita a la salita a salud laboral etcétera etcétera con ese tipo de cuestiones entonces sin duda ya desde el arranque hubo un problema que no supimos diagnosticar ni atender por eso la situación que hemos tenido espero nos sirva de aprendizaje y que nunca más vuelva a ocurrir los casos alarmantes que hemos tenido en nuestra ciudad dicho esto y entrando en lo que tiene que ver con el debate de la discusión la postura que yo sostuve en comisiones era que me hacían ruido una serie de cositas entre ellas como dijo la concejal Álvarez que esto podría estar incluido dentro de lo que era el programa integral la ordenanza macro entendiendo que tenemos más de 16.000 ordenanzas algunas son 9.000 más o menos las vigentes y estaría bueno hacer como economía legislativa de tratar ordenanzas con ejes temáticos es decir se está trabajando en comisión de servicios públicos por ejemplo un código de nocturnidad se pensó en un momento de construir un código de faltas en un código de convivencia creo que la ciudad tiene que ir y llevar su marco normativo hacia los códigos hacia las ordenanzas amplias y no una ordenanza por cada tema porque si bien es válido digo yo y es una postura que sostuve y que nadie puede sorprenderse de que la esté diciendo porque es algo que vengo sosteniendo desde la comisión inicial dicho eso me parece también muy importante cuando me decían no es importante porque esta discusión la hemos tenido también en las comisiones pero quiero contarla acá decían que era mejor una ordenanza particular porque se la visibiliza más y yo particularmente lo mismo dije en el debate que a mí me parece que las ordenanzas son de cumplimiento obligatorio además no me parece son así las ordenanzas cuando vos las promulgas tienen que ser cumplidas esté dentro de un código o no esté dentro de un código sea por afuera sea por adentro de otra ordenanza eso a mí me parece muy importante entonces la obligatoriedad del cumplimiento está si nosotros lo poníamos dentro de esta otra cuestión a mí particularmente estoy de acuerdo con que la ciudad evolucione que empiece a tener mayor responsabilidad en mucho otro tipo de temas pero muchas veces me preocupa que los proyectos que quizás sacamos quedan en lo discursivo y que no hay una resolución práctica me pasa con algunas ordenanzas de mi propia autoría que esperan ahí que se aprueben y que se ejecuten porque muchas veces desde el Consejo Deliberante tenemos muy buenas intenciones muy buenas ideas pero después la práctica termina siendo dificultoso sé que en las comisiones también le han realizado modificaciones para que sea más accesible si se quiere esta ordenanza a dicho cumplimiento y ojalá ojalá se cumplimente y que sea una política realmente favorable para nuestra ciudadanía porque además yo siempre y levanto la bandera constantemente del cuidado de nuestros jóvenes claramente queremos que nuestros jóvenes estén bien cuidados pero bueno como ya hemos dicho anteriormente a mí me preocupa que no llegue a tener la masividad que debería tener esta ordenanza porque yo tengo en mi memoria inmediata lo que es el recuerdo de una ordenanza que no tengo el número ahora pero era el de las toallitas femeninas señor presidente que era la misma discusión acá habíamos discutido que era una cuestión de salud pública que la nación no se hacía cargo que el gobierno de la provincia tampoco y nosotros íbamos a ser precursores de ese tipo de cuestión de atender a un tema de salud pública nosotros en ese momento era el bloque de Juntos por el Cambio nos opusimos a ese proyecto de ordenanza porque considerábamos que era inaplicable en la realidad y que si se aplicaba iba a terminar siendo discriminador para las propias mujeres porque algunas sí a otras no porque realmente para llegar a la masividad para cubrir a todas las mujeres no iba a alcanzar lo mismo nos pasa con los niños nosotros tenemos un montón de niños en nuestra ciudad y adolescentes más todavía y que vos decís ¿cómo hacemos para diferenciar a quien sí a quien no? vamos a cubrir todo un club porque a este club sí a este otro club no realmente hay muchas cuestiones que a mí me generaban ruido todas las he manifestado llega este recinto si se aprueba que lo más probable esperemos que tenga un cumplimiento efectivo y que realmente como les decía no se generen estas diferencias porque cómo después vamos a definir que institución sí que no porque vamos a tener sin dudas un caudal achicado si se quiere de repelentes no somos fabricantes no tenemos la posibilidad tampoco para comprar un montón de repelentes y seguramente cuando uno haga estos convenios tampoco te van a regalar camiones y camiones o sea es realmente un tema a atender que me parecía quizás más importante poner el foco en el descacharrado el desmalezado un concejal pero opinante con buen tino decía que ya se estaba aplicando una ordenanza de esta nueva gestión para desmalezar por ejemplo un montón de terrenos privados etcétera etcétera y eso me parece buenísimo y ese a mi entender tiene que ser el foco y nuestro norte como municipio atender a lo que es responsabilidad nuestra y pedir la provincia y la nación que se hagan cargo también de su responsabilidad en el sentido que nosotros la mejor forma de colaborar quizás es ir y cortarles todos los yuyos que tienen los terrenos privados alrededor del Parque La Vega por ejemplo que esto es algo que vengo sosteniendo hablé con el Secretario de Ambiente es un terreno privado pero están cercados por una selva básicamente y cuando yo estuve con los vecinos me comieron los boquitos parecían petero dactilo que me llevaban así por los aires porque eran un montón entonces en lugar de regalar repelentes creo que es mucho más fácil ir y hacer los desmalezados y ponerle más tiempo de dedicación fondos y demás a esa tarea que es muy buena que tenemos personal capacitado dentro de la propia municipalidad para hacerlo con personal propio y creo que para mí por ahí podría venir la mano pero entiendo que esto tiene el consenso entre el oficialismo para ser aprobado y que de ser aprobado tenga un efectivo cumplimiento y lo vamos a estar acompañando a ver qué es lo que lo que sucede con esto que no quede simplemente en letra muerta como quizás el proyecto de las toallitas que a dos años de su sanción más o menos no se ha regalado ni una sola muchas gracias señor presidente muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal Eliana Chuchuy un poco para referirme a este punto que estamos en tratamiento reconocer primero la buena voluntad la intención de la concejal Paula Medici en tratar una cuestión que claramente hace muchos años en la provincia de Salta venimos tratando el dengue no es algo nuevo para todos nosotros para toda la comunidad salteña es una afección que llevamos yo recuerdo hace 10 años atrás en otra gestión ya estábamos hablando acerca de esto y la necesidad de reforzar todas las políticas públicas que fueran necesarias para cuidar también a nuestra ciudadanía a nuestros vecinos y que sigue esta instancia me parece que es un punto que lo que hace es ponernos de manifiesto que tenemos que justamente redoblar todas las acciones para combatir esta enfermedad que sobre todo en este último año se ha visibilizado muchísimo más que como también mediatización y nivel nacional llegó al centro del país es una cuestión que recién se empezó a hablar pero Salta ya venía trabajando mucho acerca de esta materia de hecho también Salta ha sido la primera provincia argentina en distribuir gratuitamente las vacunas a aquellos departamentos y aquellas zonas donde la situación era crítica priorizando grupos que estaban en una situación de mayor exposición en ese sentido también destacar que en la tarea de las comisiones la apertura que también hubo por parte de la autora del proyecto en aceptar algunas modificaciones que lo que buscaban era que esta medida sea una medida que tenga aplicabilidad que pueda luego ser ejecutada que son puntos que hoy los distintos concejales están de alguna manera también manifestando y en ese sentido reconocer esa tarea también la decisión del ejecutivo de permitir esta discusión de plantear esto como una herramienta para luego poder llegar a ser trabajada y ser cumplida también quería que quería por otro lado y escuchando también las alocuciones del resto de los compañeros contar que bueno justamente lo hacía mención recién el concejal Corral hablando acerca de la ordenanza de referéndum pero también todas las acciones que se van integrando a esta lucha 50 toneladas de neumáticos se han retirado en los operativos que el municipio viene realizando en lo que se ha denominado el neumatón esta cuestión de colectivamente cada uno de los ciudadanos contribuir al retiro de neumáticos que luego pueden llegar a ser focos de proliferación del mosquito pero no solamente eso sino que son también principios son elementos que luego originan esos micros basurales y que todos los concejales absolutamente todos a través de distintos proyectos los estamos poniendo de manifiesto y solicitando al ejecutivo su retiro por eso también quería que la disposición final pero en ese sentido como también arrancaba en la locución diciendo que se ha permitido en el trabajo de las comisiones hacer algunas incorporaciones me parece también y le voy a solicitar a la autora del proyecto si se me permite una recomendación porque estamos hablando de la entrega de productos de repelentes y es una observación que la tomo de quienes también saben y siempre están tratando los profesionales que siempre están tratando de mejorar en cuanto a nuestra técnica incluir en ese en ese en ese párrafo repelentes para uso en personas en seres humanos porque hay repelentes ambientales también entonces poder acotarlos a que sean repelentes de uso para humanos como para que también pueda tener una mayor eficiencia si se quiere esta herramienta legislativa que hoy se está poniendo a consideración lo repite también en otros artículos si se me permite si quiere lo ponemos a consideración de la concejal para permitir esa incorporación y esa modificación muchas gracias señor presidente gracias gracias concejal tiene la palabra el concejal Gonzalo Nieva gracias señor presidente lo mío va a ser bastante breve también confirmar y ratificar el el rechazo al presente al presente proyecto pero por una cuestión que ya se han explayado los concejales preopinantes de mi bancada una cuestión de técnica legislativa nosotros ha sido un proyecto ampliamente debatido en las comisiones tanto de salud como de legislación nosotros proponíamos una alternativa porque entendíamos que encontrábamos ciertas deficiencias al momento de la redacción en cuanto a la identificación del universo a determinar el acceso a quienes serían los beneficiarios y demás nosotros creíamos importantes tratando de entender el espíritu y el ánimo de la concejal que presentó y formula el proyecto de una campaña fuerte de concientización esto que venían también hablando los concejales preopinantes de decir bueno que la idea si bien ya existe un plan integral dentro de una ordenanza vigente también estaba bueno la circunstancia de potenciar eso haciendo hincapié en este tipo de intervención desde ese lugar quiero también destacar a rigor de verdad la actitud constante de la concejal autora del proyecto de trabajar fuertemente en la concientización entonces tratando de interponer y de interpretar esa situación es que entendíamos y habíamos formulado oportunamente en la comisión de salud una alternativa a este proyecto por el cual se potenciaba lo que era la campaña de concientizaciones y en ese marco ya con un universo mucho más acotado e identificable de personas que podrían ser beneficiadas con la entrega de estos repelentes hacer una determinación para que el ejecutivo cumpla con la manda siendo así cuando se eleva luego la consideración de las recomendaciones a la comisión de legislación vuelve a la formulación del proyecto original es que particularmente deja de contar con mi apoyo en ese sentido que es lo que vengo a ratificar en esta sesión manifestando y adelantando mi rechazo al proyecto pero si también destacando la actitud encomiable de la autora del proyecto nada más señor presidente muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal Belén Mamani gracias presidente bueno este punto en particular me parece a mí muy importante destacar y creo que el espíritu justamente de este proyecto de ordenanza también encara hacia ese lugar y si hablamos de los repelentes yo creo que los repelentes se han vuelto como un alcohol en gel cuando era la época de la pandemia y para todas aquellas personas que de pronto tienen o tuvieron la posibilidad de comprar un repelente hoy en día creo que saben cuánto cuesta acceder a uno de ellos y sobre todo cuando la demanda ha aumentado ha sido mucho más caro conseguirlos y más difícil también encontrarlos en las diferentes farmacias o supermercados y yo creo que este es el espíritu de esta ordenanza básicamente es para aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad obviamente aplicando a jóvenes a niños a niñas y no pierdamos de vista que el repelente también ayuda a evitar o disminuir las picaduras sobre todo cuando hay una persona que ya está infectada de este virus entonces es sumamente importante que si en una familia hay una persona que es ya la portadora de este mosquito tenga y necesite sí o sí utilizar este repelente para que las demás personas que conviven en ese mismo hogar no se enfermen más allá del descacharrado y de todas las herramientas que ya viene aplicando la municipalidad también en la ciudad de Salta yo la verdad que no creo que sea algo iluso de donde también haya nacido este proyecto me parece que es sumamente importante destacar y también tener en cuenta que el estado en la ciudad de Salta está presente y que también la municipalidad tiene la voluntad de hacerlo o de iniciarlo y en conjunto con esto del neumatón el descacharrado que se viene haciendo en distintos puntos de la ciudad sobre todo va a ser una herramienta más para aquellas personas que no tengan acceso hoy en día creo que nadie ha pasado desapercibido todos aquellos repelentes caseros que se pueden haber hecho en su momento y que se han viralizado a través de las redes sociales o por ejemplo sin ir más lejos personas o familias que queman maples de huevo para espantar los mosquitos en diferentes puntos de su casa porque simplemente no tienen el acceso o la plata necesaria para poder comprar no sé un raid un repelente porque obviamente que la demanda es muchísima y aparte que la situación económica tampoco acompaña entonces desde ya por lo menos desde mi bancada acompaño el proyecto de la concejal Paula Medici y sobre todo también recordar que el estado municipal aquí en la ciudad de Salta también está presente gracias para cerrar el debate entonces tiene la palabra la concejal autora del proyecto Paula Medici bueno algunos detalles este proyecto se destina a ordenanza porque es específica justamente como mencionaron los concejales preopinantes sobre la importancia del uso del repelente como medida de primer nivel de salud evita que el mosquito pique resulta que todas las que somos mamás nos preocupamos por nuestros hijos ponete repelente ponete protector solar y todas las mamás y resulta que en los sectores vulnerables las mamás no pueden comprar el repelente a los niños y van a la escuela los niños y las maestras les dicen traigan repelentes en este caso está destinado a los niños que asistan a dispositivos territoriales de bajos recursos y se les pueda entregar no regalar como se menciona como si fuera algo despectivo regalar es entregar de manera solidaria para beneficiar a cualquier persona que quiera acceder a un repelente y no puede y en este caso son los niños niñas y adolescentes con respecto a la modificación que solicita o menciona la concejal Eliana Chuchu y sí estoy de acuerdo o sea menciona a los seres humanos y bueno cerrar de que todos los vecinos debemos ponernos en el lugar del otro ser humanos conscientes de que hay niños que viven en situaciones bueno a mí me emociona mucho el tema de los niños y niños tienen derecho a ser protegidos y los hospitales están colapsados es para eso nada más muchas gracias muchas gracias concejal se va a votar el proyecto en general y en particular con la moción de la concejal Eliana Chuchuy los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado punto 2 del orden del día expediente 135 1016 barra 24 proyecto de solicitud de informe presentado por el concejal López referente a gasto de organización y realización del festival aniversario de la ciudad de Salta tiene la palabra el concejal Pablo López gracias señor presidente este pedido de informe tiene que ver con algo que constantemente está reclamando la ciudadanía que es transparencia es rendición de cuentas y tiene que ver también con nuestro control como concejales que nosotros no venimos solamente a debatir en este consejo entre nosotros y demás sino que también tenemos la tarea de controlar al ejecutivo municipal y particularmente este pedido de informe va en esa línea una línea de averiguar a dónde va cada peso que el contribuyente paga porque entendiendo que como algo que veníamos advirtiendo desde la oposición subieron de nuevo los impuestos van a seguir subiendo los impuestos subieron más que lo que ha subido la inflación en el año correspondiente el vecino quiere una rendición de cuentas el vecino quiere saber bueno a ver está bien me subiste los impuestos no me gusta pero en qué te lo gastas parte de eso está bien va destinado al descacharrado va destinado a las obras públicas etcétera etcétera pero particularmente cuando se hizo este festival a mí particularmente me llamó la atención y dije bueno a ver quiero saber cuánto se gasta porque está muy bien en un espacio de encuentro estuvo muy lleno el festival hubo creo yo más saldo positivo si se quiere que algo negativo en torno a la violencia a los alrededores y demás porque siempre tenés algún mala copa que termina siendo problemas pero después en líneas generales el comportamiento ha sido bastante adecuado los salteños disfrutaron se festejó el cumpleaños de la ciudad ahora mi gran duda era cuánto nos costó el cumpleaños de la ciudad porque no estamos en épocas de hacer una torta gigantesca digamos porque hay que ajustar hay que ajustar a la política sin dudas hay que ajustarla se está haciendo en todos los ámbitos porque si vos no ajustás tus números sin dudas después alguien como pasa en el orden nacional tiene que venir a ajustar y es el malo entonces el intendente tiene que tener ese control sobre qué gasto sí qué gasto no porque incluso yo lo he visto tener esa intencionalidad esa intención el señor intendente ha grabado en su momento videos diciendo que iba a cortar los privilegios que iban a cortar el uso de vehículos oficiales que iban a cortar las líneas y yo celebro y aplaudo si eso es de efectivo cumplimiento porque va en la línea de lo que la gente pide la gente dice yo estoy en un momento que me he ajustado quiero que la política se ajuste cuando los senadores aumentaron los sueldos así a manito alzada los ciudadanos que hicieron estaban enojadísimos y bueno los ciudadanos están enojados porque la política no los termina de representar en líneas generales siempre dicen están llenos de odio pero tenemos que ver por qué por qué se alimenta ese discurso pero por qué se están haciendo las cosas mal acá no digo que particularmente se estén haciendo las cosas mal porque en lugar de venir y decir se están haciendo las cosas mal estoy preguntando en qué se ha gastado cuánto es para después en mi rol de concejal hacer un análisis comparativo de cuánto nos salen los festivales porque justamente hoy con un cambio de paradigma a nivel nacional se empieza a cuestionar el tema de cuánto nos cuestan los festivales todo fue el conflicto del presidente peleándose con Lali y demás pero bueno hay que hablar de los gastos que nos conllevan este tipo de cosas si me permite leer quiero contar un poco para que la gente sepa si nos está sintonizando cuáles son los ítems que estoy pidiendo entre ellos está el detalle de la totalidad de los gastos realizados por el departamento ejecutivo municipal discriminados por el coste de los artistas seleccionados el equipo de sonido video e iluminación el escenario el transporte suministros y personal entre otros incluyendo montos abonados y partidas presupuestarias utilizadas para la organización y realización del evento ojo señor presidente puede pasar que nos haya salido recontra barato y que en un análisis comparativo en Jujuy o en Cafayate acá en la propia provincia los festivales son carísimos y nosotros conseguimos las cosas más baratas eso no lo sabemos porque no está la información por ningún lado y justamente en nuestra condición de concejales la estamos pidiendo y esperemos que con celeridad se conteste siguiente ítem descripción de los servicios adicionales contratados especificando los costos asociados de cada servicio lo que tiene que ver con los baños químicos por ejemplo las horas extras etcétera nómina de proveedores y contratistas detallando los criterios de selección y los procedimientos de contratación utilizados todo esto en el marco de ejercer nuestra tarea de control de inspeccionar punto por punto los gastos hacer ese análisis comparativo pero en realidad después con ese análisis comparativo si los procedimientos estuvieron bien hechos está bien está todo válido lo que pasa es que a nosotros nos da pie para contarle a la ciudadanía en que se ha gastado cada peso y eso me parece muy importante en definitiva quizás muchos salteños están de acuerdo pero necesitan saber cuánto ha sido ese monto porque es de interés público así que nada más que eso esperemos que lo contesten con rapidez en caso de ser aprobado muchas gracias señor presidente muchas gracias concejal se va a votar el proyecto en general y en particular los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado punto 3 del orden del día expediente 135 959 barra 24 proyecto de ordenanza del concejal Farqualson referente de herir a la ley provincial 8350 de capacitación obligatoria con el objeto de concientizar sobre modalidades de discriminación tiene la palabra el concejal Gustavo Farqualson gracias señor presidente quiero explicar los motivos de este proyecto para recibir el acompañamiento de mis pares y contarles además de los motivos los objetivos de este proyecto y de la ley que hoy rige en nuestra provincia como ustedes saben yo fui autor de ese proyecto de ley en mi función como delegado del INADI en nuestra provincia el cual bueno tuve la gran satisfacción de que se haya aprobado en la Cámara de Diputados luego en la Cámara de Senadores se promulgó fue la primer ley en el país de capacitación y formación integral contra la discriminación luego se sumaron otras provincias con el mismo objetivo en su momento cuando el gobernador la promulgó designó a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia como organismo de aplicación y se planificó y que hoy actualmente se desarrolló con esta ley el plan provincial contra la discriminación que está a cargo de la doctora Mariana Reyes que el lunes nos visitó fue invitada por la Comisión de Derechos Humanos que participaron muchos concejales donde nos explicó los objetivos de ese plan cuáles son las temáticas que se llevan adelante y en su momento cuando esta ley se pudo aprobar se consensuó y se organizó poder bajar ese plan provincial a todos los municipios y que cada municipio pueda tener y contar con herramientas como este municipio la tiene que es una ordenanza que tiene ese objetivo y la provincia diseñó y armó un equipo técnico que está en este momento desarrollando no sólo la capacitación y la formación para generar una capacidad instalada en los distintos municipios sino también llevar adelante en este plan actividades en conjunto porque es una problemática que al Estado le compete y tenemos la responsabilidad porque lamentablemente y según el mapa nacional contra la discriminación que se logró llevar adelante desde el INADI Argentina venía avanzando en los últimos años de manera muy importante en materia de políticas públicas para erradicar la discriminación lamentablemente hoy en día está la decisión de cerrar el INADI eso la verdad que que no comparto ya lo he expresado varias veces aquí pero afortunadamente la provincia ha tenido la voluntad política la decisión a través del gobernador no sólo de aprobar la ley de llevar adelante se promulgó también implementar el plan provincial y poder llevarlo adelante en toda la provincia en conjunto con los municipios por eso el objetivo de este proyecto tiene que ver con adherir a ese plan de hecho está si se aprueba el día de hoy y tiene el acompañamiento de mis pares está pensado que la semana que viene venga ese equipo de la provincia a desarrollar una serie de capacitaciones no sólo a los concejales sino a todos sus equipos porque la intención es que todos los proyectos que salgan de este recinto cuenten con una perspectiva antidiscriminatoria eso es muy importante porque creo que el Estado tiene esa responsabilidad es lamentablemente el principal ámbito de acuerdo al mapa nacional contra la discriminación en nuestra provincia uno de los principales ámbitos es la administración pública los hospitales las oficinas en general y eso requiere mayor formación del agente público que es el objetivo de este plan y la adhesión en este proyecto de ordenanza también lo es el sistema educativo el trabajo la vía pública y los principales tipos de discriminación en nuestra provincia en nuestra ciudad son afectadas las personas en situación de pobreza por su color de piel su género personas con discapacidad orientación sexual las personas migrantes es una temática que requiere un esfuerzo y un trabajo y aprobar esta adhesión implica que demos una señal en el sentido de apostar a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos por eso pido el acompañamiento de esta adhesión que nos va a permitir avanzar en la articulación con la provincia en la formación y en distintas actividades que nos permitan generar una sociedad mejor así que nada más señor presidente gracias muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal Malvina Gareca gracias señor presidente sí más que nada destacar que más allá de esta adhesión a una ley provincial me parece importante cómo va acompañada de una ejecución de actividades y de acciones que ya las hemos tenido acá en esta semana en donde ya está el equipo de la provincia trabajando justamente a través de la Secretaría de Derechos Humanos y cómo va acompañado de un plan de trabajo que vamos a llevar adelante desde la comisión de mujeres género diversidad y derechos humanos creo que eso es también importante y habla del compromiso del concejal permítame nombrarlo Gustavo Farquersón de esta temática que no es solamente una adhesión sino que además hay todo un trabajo que se va a hacer durante el año desde la comisión y que por supuesto invitamos a todos los concejales y a todo el personal a que se involucren porque es importante tener esta perspectiva de derechos humanos incorporada en las diferentes normativas y las diferentes resoluciones que estamos trabajando desde el Consejo Deliberante así que bueno desde ya adelantar mi voto afirmativo gracias muchas gracias concejal tiene la palabra el concejal Gonzalo Corral Gracias señor presidente bueno en caso particular voy a ser breve primero que nada felicito al autor del proyecto creo que tuvo mucho tino y el trabajo que hicieron las comisiones también mencionaron como un hecho destacable que hace ya un par de meses el INADI se cerró esta institución nacional que se encargaba de visibilizar esas cuestiones de discriminación perdón que tenía aptitud para llevar adelante denuncias actividades administrativas y demás para corregir y sancionar ese tipo de actitudes discriminatorias hoy ya no está por lo cual anteriormente decía que hay una nueva visión de municipalidad en esta nueva visión de municipalidad y teniendo en cuenta la ausencia del Estado Nacional creo que la municipalidad tiene que tomar cartas en el asunto la municipalidad tiene que hacerse cargo y tiene que asumir esa responsabilidad en este caso particular de llevar adelante la capacitación y la formación de todos en general quiero mencionar que ya venimos llevando adelante capacitaciones relacionadas a la violencia de género en su momento era muy importante formar a la gente en lo que es la violencia de género captar las situaciones de violencia tenemos el antecedente también de la denominada ley Dupuy donde tenemos que empezar a tener la obligación como funcionarios incluso de captar situaciones donde haya violencia en niños en niñas en jóvenes y llevar adelante las denuncias que corresponden habían épocas habían épocas donde yo recuerdo en mi ejercicio profesional venían casos particulares de funcionarios que trataban con niños veían actos de violencia y preguntaban si se metían o no en la problemática y obviamente en ese momento recordemos que hay un código penal que habla de las obligaciones que tenemos como funcionarios públicos había un deber ya pero también hacía falta la capacitación si uno observa un caso particular donde un niño está sufriendo violencia tenías que meterte yo creo que acá también hay quilar fino ¿por qué? porque en redes sociales y tomando conocimiento algunos que no lo frena la cuestión de la discriminación sabiendo que el INADI está cerrado ya empezaron las bromas pesadas relacionadas a la discriminación y lo que empieza como una broma si me permiten el término empieza como una joda se empieza a instaurar de una manera tal al caso que lo que ya teníamos como superado ahora empieza la broma empieza la joda de nuevo y eso nos lleva incluso en tiempos de violencia a apostar por más y ahí es donde tenemos que intentar cuidar a nuestros niños cuidar a nuestros jóvenes cuidar a aquellos que tenemos una obligación cuidar a aquellos que atienden gente permanentemente en mesa de entrada en las oficinas y demás para que tomen cartas en el asunto y cuando se observa un acto de discriminación ponerle un freno y no sumarse a la burla o no sumarse a la joda así que yo en cierta medida celebro el tino que tuvo el concejal Gustavo Farwelson para presentar este proyecto de adhesión y coincido con la idea de que no se trata simplemente de una adhesión sino tomar cartas en el asunto y trabajar y asumir las responsabilidades que el caso amerita teniendo en cuenta la total absoluta ausencia del Estado Nacional en este tipo de cuestiones hoy en día gracias señor presidente muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal Belén Mamani gracias presidente bueno en particular sobre este proyecto de ordenanza más allá bien lo decía mi compañero Gonzalo Corrar de adherir a esta ley provincial 8.350 hay algo que yo quiero destacar que en ese día en el cual se desarrollaba la comisión desde la Secretaría de Derechos Humanos manifestaron que habían tres áreas en las cuales habían más denuncias una era el sector educativo el ambiente laboral privado y el tercero era la administración pública entonces yo digo díganme si no va a ser importante adherir a esta ley y llevarlo adelante y a cabo sobre todo para que nosotros como concejales para todo el equipo del Consejo Deliberante y la administración pública sea una herramienta obviamente al momento de tener ya la adhesión y de empezar obviamente a capacitarnos de forma obligatoria también va a ser una herramienta para todos aquellos concejales que pasen a futuro en este Consejo Deliberante entonces desde ya acompaño este proyecto porque sé y soy consciente de que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido discriminación e inclusive hasta hemos sido también quizás protagonistas de hacer discriminación a una persona quizás sin la intención de lastimarlos sin la intención de conocer obviamente de qué manera estábamos discriminando pero sí acompaño el proyecto sobre todo considerando que la administración pública es una de las áreas en donde más denuncias se recibió muchas gracias presidente muchas gracias concejal se va a votar el proyecto en general y en particular los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado punto 4 del orden del día expediente 135 884 24 proyecto de ordenanza del concejal Farquharson referente a modificar la ordenanza 15806 registro municipal de donantes voluntarios de sangre tiene la palabra el concejal Gustavo Farquharson gracias señor presidente este bueno si bien es una ordenanza que está vigente lamentablemente la gestión municipal anterior nunca la implementó y el objetivo de las modificaciones que se plantearon y agradezco a la comisión que lo trató y tuvo un importante aporte desde los concejales que forman parte de las comisiones que pasó este proyecto principalmente y el objetivo porque es un trabajo que como Estado nos debe también una gran responsabilidad que tiene que ver con promocionar y alentar la donación de sangre actualmente y lo que propone este proyecto que la ordenanza actual no lo proponía tiene que ver con el trabajo articulado con el Centro Regional de Hemoterapia que es un organismo del Estado Provincial que depende del Ministerio de Salud que es el organismo especializado en la temática y que bueno a través de esta ordenanza se plantean llevar adelante distintas campañas de concientización porque nosotros debemos desterrar ciertos prejuicios o miedos o desinformación que hay respecto a la importancia que tiene donar sangre para quienes no conocen el Centro Regional de Hemoterapia está en la calle Bolívar 687 para quienes se quieran informar realmente donar sangre como dice el eslogan es donar vida y como concejales y como institución pública debemos alentar porque realmente el trabajo que hacen los profesionales y profesionales de este centro es muy importante y nos han informado porque han venido a la comisión como ha bajado o durante muchos meses baja esta donación por parte de las personas entonces es necesario darle un refuerzo esta ordenanza con algunos aspectos técnicos que había que renovar pero principalmente el planteo de trabajar en conjunto con la provincia con el Ministerio de Salud para alentar esas campañas también vamos a trabajar para que ese taller respecto a la importancia de donar se haga en este consejo y podamos alentar no solo a los concejales sino a todos los trabajadores para que formen parte de manera voluntaria de la donación de sangre así que pido nuevamente y agradezco el acompañamiento que se tiene de mis pares también en esta ordenanza para que sumemos una nueva herramienta en este sentido gracias señor presidente muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal Eliana Chuchuy señor presidente para felicitar y destacar el proyecto que también en el día de hoy en esta tarde estamos discutiendo dos proyectos interesantes que se han tratado en la tarde autoría impulsados también por mi compañero Gustavo Farqualson que toma dos problemáticas a las que hay que trabajar felicitarlo por el punto anterior y particularmente sobre esto es muy importante que el consejo deliberante que el municipio también acompañe esta iniciativa que se puede implementar que se pueda seguir hablando acerca de la importancia de la donación voluntaria de sangre como un acto y un hecho altruista de las personas que tiene que ver con esto de no ser indiferente ante el dolor ante la situación de muchas personas hay en Salta muchas personas que quizás están atravesando una situación y quizás por falta también de una red social de una falta de de grupos o personas que puedan acompañarlos no tienen acceso muchas veces a quien solicitar donantes de sangre y por eso es muy necesario que se entienda esto la donación voluntaria de sangre que no sea solo ese momento en que un familiar alguien conocido nos demande nos reclame o pida esta colaboración hay muchas personas sobre todo también personas y también hay que hablar acerca de la donación voluntaria pediátrica hay muchos chicos de hecho en algún otro tiempo las personas del norte provincial que habían sido desinfectadas también por el dengue tenían muy pocas probabilidades de poder después donar a una persona entonces entender la importancia acerca de esto la sangre es el único en este caso es el único componente que la medicina que la ciencia no pudo suplir por ningún otro producto entonces por eso es muy importante que esto hoy se plantea aquí que se visibilice y felicitar sobre todo al gran trabajo que hacen quienes son promotores de los derechos de la salud las promotoras y los promotores también de donación de sangre y todo el equipo del centro regional de hemoterapia que es un centro además que tiene que la provincia también es modelo que ha logrado tener hoy uno de los centros más emblemáticos del país y que es referencia para todo el norte así que celebro y acompaño esta medida gracias muchas gracias concejal se va a votar el proyecto en general y particular los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado punto número punto número 5 del orden día expediente 135 1116 24 proyecto ordenanza referente a crear mapa virtual de tiempo activo de la ciudad de salta tiene la palabra la concejal Inés Benazar buenas tardes señor presidente a mis compañeros señores concejales a los vecinos que siguen la transmisión a los trabajadores de este consejo deliberante bueno quiero contarles sobre este proyecto de ordenanza que es un mapa virtual de actividades físicas en el municipio el objetivo de este mapa es que puedas localizar con facilidad la actividad física que estás buscando como lo vas a hacer por medio de un botón accesible y visible en la página web de la municipalidad de la ciudad de salta señor presidente a mí me parece muy importante que los vecinos de esta ciudad puedan incorporar información clara y específica en cuanto a horarios a la actividad física en los espacios públicos también la persona que está responsable de esta actividad a cargo ¿no es cierto? por último también promover el uso de este mapa virtual de actividades físicas y los beneficios que produce el deporte y la actividad física en la vida de las personas así que bueno para finalizar esta medida me parece muy importante que se pueda identificar con un botón muy accesible en la página web gracias señor presidente muchas gracias concejal tiene la palabra el concejal Guillermo Kriper bueno adelanto mi voto positivo positivo a esta iniciativa sabe que en el marco de la comisión de legislación general recibimos un informe relacionado justamente con un mapa que está plasmado en el área digital en este caso de la municipalidad de Salta pero la verdad que fue bastante complicado poder ingresar mire que hicimos todos los esfuerzos para ingresar pero le cuento y a la prueba me remito teníamos que ingresar a un enlace que arrancaba con infraestructura de datos espaciales de la municipalidad de Salta barra municipalidad salta punto go punto ar de ahí teníamos que ir a una pestaña titulada deporte salta de ahí teníamos que ir a otros botoncitos que estaban plasmados en la pantalla que dicen playones deportivos espacios deportivos y plazas donde se realizan deporte después de salir de este laberinto digital porque le pusimos mucha voluntad en el marco de la comisión vimos que no funcionaba hicimos todo lo que nos decían y vimos que no funcionaba entonces claro poníamos algunos ejemplos doña Rosa con la idea de hacer zumba en alguna placita cerca de su casa imagínese buscar en este laberinto digital infraestructura de datos espaciales de la municipalidad de Salta barra era imposible entonces más allá del aporte de este informe que habla que existe esto plasmado en el área digital me parece que el espíritu de la iniciativa la cual celebro y me parece fantástica es que se facilite esta información y además obviamente hacer notar de que este sistema este caminito no está funcionando entonces me parece que es un gran aporte para la vida saludable de cada uno de los vecinos de la ciudad de Salta así que desde ya mi acompañamiento al proyecto gracias señor presidente gracias concejal tiene la palabra el concejal Martín del Frari gracias presidente es para acompañar el proyecto de ordenanza de la concejal Ineve Nazar la verdad que nosotros queremos que esta gestión municipal actual siga modernizándose que nuestra ciudad sea una ciudad más moderna más conectada y que cada persona que quiera realizar una actividad física independientemente del deporte que elija hacer el que más le guste tenga la posibilidad de hacerlo de manera rápido y encontrarlo donde se puede hacer y me parece que esto va a facilitar claramente la utilización y la llegada de deportistas a diferentes sectores yo me imagino en algún barrio en algún villa de la ciudad de Salta una familia que quiere que sus hijos practiquen deportes porque el deporte es salud y como decía don Bosco cuerpo sano mente sana así que voy a aprobar voy a apoyar y voy a acompañar el proyecto de la concejal Benazar gracias muchas gracias muchas gracias concejal tiene la palabra la concejal Agustina Álvarez muchas gracias señor presidente para solicitar un cuarto intermedio bien se va a votar la moción de la concejal Agustina Álvarez para el pedido de cuarto intermedio los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado retomamos la sesión tiene la palabra la concejal Agustina Álvarez muchas gracias señor presidente para mocionar la modificación del artículo 2 voy a leer cómo quedaría redactado con la modificación el mapa de actividad física municipal es un instrumento ágil de fácil acceso en el que se encuentra un enlace para localizar sitios en los que se realizan actividades deportivas organizadas por el municipio como en espacios verdes playones y canchas deportivas centros integradores comunitarios entre paréntesis SIC clubes centros vecinales entre otros como así también los horarios responsables destinatarios y tipo de actividades se va a votar ok tiene la palabra el concejal Gonzalo Corral gracias señor presidente yo en primer lugar quiero destacar el proyecto presentado por la concejal Inés Benazza por una cuestión muy particular en otra en otra sesión me voy a explayar más pero hay un informe que salió recientemente la sociedad argentina de pediatría que manifiesta información alarmante que tiene que ver con la situación de los niños y jóvenes en la Argentina aproximadamente el 50% de nuestros niños de nuestros jóvenes está sufriendo obesidad exceso de peso o mala alimentación es decir uno de cada dos pueden ser nuestros hijos nuestros sobrinos uno de cada dos niños está sufriendo obesidad exceso de peso o mala alimentación es decir hoy podemos toparnos con un niño que a la vista esté bien de salud pero esté absolutamente mal alimentado por la basura en la alimentación que se les está ofreciendo por bebidas gaseosas de todo tipo en exceso de azúcar sodio y demás etcétera y la falta quizás de información que nosotros tenemos y los dos motivos es uno es la mala alimentación y el segundo es el sedentarismo los niños de hoy en relación quizás a nuestra generación que éramos más de estar todo el día en la calle jugando divirtiéndonos yendo al club deportivo del barrio y demás hoy nuestros niños están sufriendo mucho sedentarismo que queda para nosotros digamos en definitiva entonces todo tipo de cuestiones o herramientas que tengan que ver con el uso de la tecnología para que nosotros podamos acceder al deporte en este caso en ámbitos municipales tiene que ser positivo y más aún cuando se trata de niños que el manejo de la tecnología lo hacen súper bien así que yo en particular celebro el proyecto celebro que estemos prestando atención al deporte y tenemos que en pequeños detalles como esta ordenanza tenemos que tratar de promover y fomentar el deporte en nuestros niños y jóvenes a más no poder así que de ya adelanto mi voto positivo señor presidente muchas gracias muchas gracias concejal se va a votar el proyecto en general y en particular con la moción de la concejal Agustina Álvarez los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado punto número 6 del orden 10 2335 1041 barra 24 jefe de departamento de gesto presentante proyecto de ordenanza referente a la abrogación expresa de ordenanzas varias se va a votar se va a votar el proyecto en general y en particular los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado tiene la palabra la concejal Malvina Gareca gracias señor presidente para pedir la votación en bloque desde el punto número 7 hasta el punto número 24 salvo que algún concejal quiera excluir alguno de los puntos muchas gracias señor presidente por favor para sacar de la votación en bloque el punto número 8 para sacar el el 17 el 17 tiene la palabra el concejal Martín del Frari es para excluir de la votación en bloque el punto número 19 ok tiene la palabra la concejal Paula Medici gracias señor presidente es para excluir el dictamen 28 28 sí punto número 28 muy bien se va a votar la moción de la concejal Malvina Gareca de votar en bloque los puntos 7 9 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 y 34 los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado se va a votar en general y en particular los puntos mencionados los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado punto número 8 expediente 135 608 barra 24 proyecto de declaración referente a que se vería con agrado que la dirección de vialidad de la provincia autorice la apertura de ingreso al barrio portal del Ecer por ruta 28 tiene la palabra el concejal Gonzalo Corral señor presidente quiero comentarles que este este proyecto de declaración es como consecuencia de un pedido de informe que se realizó en su momento por solicitud exclusiva de los vecinos de zona norte más precisamente los del barrio portal del Ecer que problemática tienen hoy ellos en la actualidad el único acceso que tienen al barrio es a través de Ciudad Judicial y tenemos una franja prácticamente de un kilómetro de vecinos sobre ruta este 28 para ser más preciso la ruta 28 es la que va a San Lorenzo o al Ecer y empieza por la zona de la rotonda donde está el Quirquincho el famoso Quirquincho y no tienen otro acceso al barrio entonces por supuesto que se hace muy dificultoso este trayecto en épocas de lluvia en épocas donde no hay no hay no hay hay poca accesibilidad al barrio y lo único que se está pidiendo porque el pedido de informe dice lo que falta es simplemente el ok de Vialidad de la provincia para que los vecinos del barrio portal del Ecer puedan ingresar al barrio por ruta 28 lo único que se le pide a través de este proyecto de declaración a Vialidad de la provincia es de que se dé el ok pertinente imagino que debe haber una situación de burocracia o administrativa allí pero no es más que eso para que la municipalidad pueda hacerse cargo de las obras necesarias a los efectos de que los vecinos puedan tener un mejor acceso al barrio recordemos que es una zona que ya está muy poblada hay muchas familias viviendo allí y eso también dificulta incluso fuimos a visitarlo dificulta hasta familias que tienen personas con discapacidad así que bueno espero el acompañamiento de mis pares y solicito también señor presidente un agregado un artículo solicitando que se notifique la presente declaración a Vialidad de la provincia en las oficinas correspondientes si es posible eso lo menciona como moción concejal exacto gracias concejal se va a votar el proyecto en general y en particular con la moción sugerida por el concejal autor del proyecto Gonzalo Corral los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado punto 16 expediente 135 1058 barra 24 proyecto de resolución referente a declarar interés municipal la labor social y educativa desarrollada por la fundación salteña de matemáticas FUSAMA tiene la palabra la concejal Elisea Zarapura hola ahora ahí si me escucho bueno destacar la labor de esta fundación porque esta fundación está compuesta por profesoras de matemática en lo particular vienen trabajando hace mucho tiempo además trabajan con un concept con un contenido importante para nosotros y para todos los chicos que tienen una dificultad en toda su trayectoria es un contenido que nos atraviesa en todo el sistema educativo que tenemos primaria y secundaria hay muchos chicos que tienen mucha dificultad además esta fundación lo que hace es haber agregado el arte ¿no? ha agregado magos donde a través distintas metodologías didácticas lúdicas y novedosas para que los chicos puedan aprender y trabajar además de eso escribió hace poco un libro y no tan solo escribieron los docentes sino también este libro está escrito por jóvenes por jóvenes que a través de la aritmética de los contenidos de los conceptos matemáticos pudieron expresar y escribirlo en un libro que tenía la importancia de poder destacarlo y destacarla más aún porque no tan solo va a trabajar con los colegios que ya viene trabajando con las distintas instituciones con sus colegas sino que hoy lo que quiera hacer con su club de matemáticas que lo tiene instalado en su fundación poder llegar a los barrios en donde a partir del próximo mes vamos a empezar a recorrer distintos barrios de la ciudad llevando el club de matemáticas y pudiendo trabajar con los chicos por eso me pareció importante sacarlo del listado y hacer que todos puedan conocer la labor que tiene esta fundación gracias muchas gracias concejal se va a votar el punto número 16 del orden del día en general y en particular los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado punto número 17 expediente 135 1114 barra 24 proyecto de resolución referente a solicitar al departamento ejecutivo municipal disponga ahora de demarcación y señalización en la intersección de la colectora de avenida ingeniero mario banchic y avenida raúl ricardo alfonsín ingreso a los barrios san bernardo el portal docente sur estación alvarado santa laura y santa ana bien se va a votar quería ah ok tiene la palabra la concejal laura jorge si bien es un proyecto acá de mi par José Albornoz al verlo yo también había hecho una presentación en el mismo sentido transitamos esa esa avenida de forma no diríamos diaria pero pasamos por ahí y yo la verdad que la vez pasada he presenciado un accidente de un motociclista que en la noche al no tener la señalización correspondiente digamos un previo aviso están señalizados pero o sea vos vas circulas y te das ya con el cartel y ya caes al pozo o te das con los escombros entonces en ese sentido y no es el único accidente ya van cinco accidentes ahí no tan solo de motos sino de vehículos entonces prever esto para evitar entonces que en todo el ejido municipal se tenga en cuenta esto de la correcta señalización las señales a emplear dice en todo señalamiento de obra o de emergencia serán fundamentales las indicadas en la ley 24.449 ley de tránsito y de seguridad vial desde este consejo debemos procurar la protección de los vecinos de esta ciudad celebramos las obras que son necesarias pero también hay que prever estas cuestiones de señalar de manera que corresponda como lo indica la ley de tránsito para evitar justamente exponer a los vecinos y que sufran estos accidentes de tránsito muchas gracias muchas gracias concejal se va a votar el punto número 17 del orden del día en general y en particular los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado punto número 19 expediente 135 1083 barra 24 proyecto de resolución referente a solicitar al departamento ejecutivo municipal disponga el retiro del carro de food truck en estado de abandono ubicado en calle josé antonio álvarez con darco de barrio gran burro tiene la palabra el concejal martín del frari gracias señor presidente seré breve este proyecto tiene que ver con un pedido de los vecinos de zona oeste porque algunos vecinos irresponsables han dejado allí en las calles de nuestra ciudad un enorme food truck que tiene que ver con estas comidas rápidas de proporciones muy grandes lo han dejado abandonado y bueno y no está señalizado en un lugar donde hay poca iluminación y la verdad que se ha producido un accidente hace unas semanas atrás con un con un motociclista que estaba haciendo repartos por la zona y también aprovecho la oportunidad para sugerirle a los vecinos de la ciudad que cumplan con la normativa vigente de no dejar abandonados autos en la vía pública acoplados camiones food truck todo lo que tiene que ver con cosas que ya no están funcionando pueden llamar a la municipalidad de salta pueden averiguar a dónde pueden ir a dejar estas cuestiones si ya no la usan o llevarla a un desarmadero y no dejarla en la vía pública poniendo en riesgo a los demás ciudadanos que convivimos en esta ciudad así que ese es el sentido de la resolución para que el ejecutivo municipal tome las medidas necesarias gracias presidente gracias concejal se va a votar el punto número 19 del orden del día en general y en particular los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado punto número 28 expediente 135 1031 barra 24 proyecto de resolución referente al clara interés municipal 50 aniversario de la escuela de educación especial número 7044 EFETA tiene la palabra la concejal Paula Medici si señor presidente muchas gracias bueno es para simplemente para contarle a los ciudadanos que la comunidad educativa de la escuela EFETA bilingüe para niños sordos e hipoacúsicos está cumpliendo el 12 de mayo 50 años quería comentar un poquito que esta es una institución que ha sido pionera en la implementación de técnicas especializadas para la educación de niños con discapacidad auditiva ¿por qué se llama bilingüe? porque primeramente implementó la técnica oralista porque actualmente hace poco en una capacitación de personas ciegas escuchamos el término sordo mudo las personas sordas no son mudas una persona es muda solamente cuando no cuenta con sus cuerdas vocales lo que pasa en las personas con sordera o hipacusia porque no tienen un reflejo auditivo no pueden imitar con su voz los sonidos que escuchan entonces a través de técnicas esta escuela fue la pionera la que implementó la técnica oralista en las personas sordas a través de técnicas que son con la proprioceptividad de la vibración de sus cuerdas vocales y bueno después a través de visores que son programas donde se le enseña al niño que puede emitir sonido a través de un monitor el niño puede saber que emite un sonido aunque él mismo no se lo escuche obviamente después se implementó la filosofía de lengua de seña que es propia de las personas sordas por ese motivo ha sido una es una de las escuelas por la que pasaron más de 5.000 alumnos y con esta técnica bilingüe permite la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad así que por ese motivo quería mencionar también de que tienen profesores sordos que enseñan lenguas de señas a las personas y cuentan con un equipo un gabinete audiológico en el cual tienen audiómetros el gobierno de la provincia hace varios años le compró equipamientos audiológicos para realizar el control y seguimiento de las hipoacusias de los alumnos también adquirieron un autoemisor que es un aparato muy costoso que toma la audición sin que la persona responda directamente ya da la respuesta del aparato y también cuentan con un impedanciómetro todos estos aparatos que tiene es para seguir haciéndole el seguimiento a la comunidad que asiste a la institución así que por ese motivo comunicarle a todos los ciudadanos que cumple años esta institución que ha aportado muchísimo a la inclusión de las personas con discapacidad auditiva y bueno las actividades las realizará el lunes 13 de mayo a partir de las 8 y 30 en su institución que queda en el barrio del huaico muchas gracias muchas gracias concejal se va a votar el punto número 28 del orden del día en general y en particular los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado por secretaría legislativa se dará lectura a los proyectos sobre tabla expediente 135 1242 proyecto resolución artículo primero declarado de interés municipal el evento pint of science a realizarse los días 13, 14 y 15 de mayo en un cine cultural de nuestra ciudad artículo segundo tercero de forma firmas concejales Álvarez López Jorge García Alcázar del Frari y Garica se va a votar el tratamiento del proyecto los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado se va a votar el proyecto en general y en particular los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado expediente 135 1275 barra 24 proyecto de declaración que el departamento ejecutivo municipal proceda a realizar los trámites administrativos necesarios ante el gobierno de Salta a fin de obtener la sesión donación o acomodato del terreno ubicado los fronterizos entre calles 17 de junio y payosolá conforme fotos satelitales el que será utilizado por los vecinos como espacio verde recreativo y o playón deportivo hacia el abierto firman concejales del frari medici albornoz kriper farcuarsson vargas benassar y chuchuy se va a votar el tratamiento del proyecto que acaba de ser leído por secretaria legislativa y a consideración del cuerpo los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado tiene la palabra el concejal martín del frari gracias presidente este proyecto tiene que ver con un pedido de los vecinos de la ciudad particularmente los vecinos de barrio 15 de septiembre que durante más de 20 años han cuidado un terreno que está en barrio 15 de septiembre en zona norte lo han mantenido lo han limpiado inclusive hicieron hace unos años atrás un pequeño movimiento de suelo para aplanarlo y han construido ahí una canchita de fútbol que si bien es bastante precaria ha servido en los últimos años para que los niños y las niñas de ese barrio tengan una contención y ha sido un trabajo muy difícil y actualmente se les ha hecho cuesta arriba esto de tener que desmalezarlo tener que mantenerlo constantemente a pesar de que esto es un terreno que pertenece hoy a la provincia de Salta pero como los vecinos se habían hecho cargo ya hace muchos años lo mantenían con toda la situación económica difícil y a la cual la provincia de Salta no escapa señor presidente los vecinos ya no pueden mantenerlo es por ello que han canalizado este pedido por nosotros los concejales por el consejo deliberante y nosotros hemos hablado con funcionarios del ejecutivo municipal nos hemos tomado el trabajo también de hablar con funcionarios del gobierno de la provincia de Salta para verificar cuál era el estado de ese terreno y hemos logrado llegar a un acuerdo para que la provincia le ceda ya sea en comodato ya sea en préstamo o sesión de derechos ese terreno a la municipalidad de Salta y la municipalidad de Salta con muy buen tino y con la presencia del subsecretario de deporte que estuvimos en la zona y con los vecinos llegamos a la conclusión que lo mejor que podemos hacer con ese terreno es construir un playón deportivo hacerlo de la mejor manera a cielo abierto y mantener esa obra que vienen haciendo los vecinos del barrio 15 de septiembre así que bueno quiero pedirle a los concejales que todavía no me acompañaron porque algunos ya firmaron el proyecto sobre tablas que acompañen este proyecto que nos va a servir a que vivamos en una ciudad mucho mejor gracias presidente gracias concejal se va a votar el proyecto sobre tablas de declaración en general y en particular los concejales que estén por la negativa que levanten la mano aprobado han quedado sancionados los distintos instrumentos legales aprobados en esta sesión oportunamente se hará la comunicación correspondiente al departamento ejecutivo municipal habiendo cumplido con el cometido de la presente invito a los concejales Gustavo Farquarsson y Gonzalo Nieva a arriar las banderas de la Nación y de la provincia de Salta respectivamente de la Nación 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 Gracias.